Yo creo que era una emoción muy grande ver ese primer avión aterrizar que vino de Seattle. Y yo me recuerdo que llamé a mi consejo y lo llamé en video para que yo viera el avión llegando. Yo creo que es sumamente gratificante el ver el sueño suceder y vivirlo. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Bucamaima. Si tú finges la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finges tu marca. Oye, Mr. Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier. Y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tú finges la calidad, finges tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. En Scotiabank tenemos lo que tu negocio necesita. Abre una cuenta transaccional productiva para llevar las operaciones del día a día. Esta cuenta es el vehículo ideal para manejar las finanzas y además paga intereses en tasas muy competitivas. Y recuerda que el Scotiabank tiene los productos y la asesoría perfecta para llevarte a ti a tu negocio al próximo nivel. Así que contacta a tu gerente comercial al 809-381-6530 o acércate a la sucursal más cercana para más información. Oye, Mr. Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué dios? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Señores, si recuerdan las becas pesadas. En esta temporada hicimos una alianza con el TEP de la Pucamayma, donde estaremos autoreando 5 becas en carreras de técnico superior. Visiten nuestra página web pesospesados.do o en las historias destacadas de Instagram para conocer más detalles sobre fechas y requisitos. Ya ustedes saben, becas pesadas. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesospesados. ¿Estás contento hoy? No, yo siempre estoy contento. Ustedes son los que están como callados, ¿y qué? Es que nosotros te damos el espacio para que tú arranque. Claro, no, pero vamos arranque otra vez. Ok, pues dale de nuevo, dale. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesospesados. Nada más, ¿te sale eso hoy? Sí, lo comprobamos en el trailer. Ya lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos. Vamos a estar cerca, vamos pues. Y yo sí estoy contento hoy porque vamos a hablar de un startup. Vamos a hablar de una persona que realmente tiene un startup como grandecito, ¿eh? Sí, sí, sí. Arrancó como grande. Yo creo que lo de startup, él lo usa por sentirse él tranquilo. No importa la manera de tú. Es un negocio. No, porque un startup es literal que... Tú puedes tener un startup de 3 mil millones de dólares, de 10 mil millones de dólares, no importa. Claro, y puedes tener un startup de 10 pesos. En mi cabeza yo creo que ya él pasó esa etapa. No, no, creo que la conversación de hoy, va a ser divertida. Y yo aquí estoy como emocionada. Porque desde que este proyecto nació, ha sido como muy emocionante. O sea, yo me siento súper contenta. O sea, siento que es algo que tiene un potencial de representarnos como país. Tiene un potencial de cambiar también. Y voy a hacer un ching controversial en el comentario que voy a hacer ahora. Pero que tiene una oportunidad y un reto a la vez. Y es que otros han intentado hacer lo que vamos a hablar ahora de esta startup. Y no se ha dado tan bien. Y todo apunta hacia que vamos arriba. Sí, hombre. O sea que, señores, sin darle más larga, aquí con ustedes, Víctor Miguel Pacheco. Correcto. El CEO de Arayet. Que todos los hermanos son Víctor. No, que hay mucho Víctor Pacheco. Entonces, hay que definir ahí. El CEO de Arayet, bienvenido, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Que es un placer estar aquí con ustedes. Y sé que la vamos a pasar muy bien y que los amigos que están viendo el programa van a poder escuchar sobre todos los retos y todos los problemas que hemos tenido que atravesar para poder tener la oportunidad de estar trabajando en este estado. Y a mí me encanta eso que tú dices, el tema de los retos. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos escuchar. Y estoy seguro que los escucha también, eso es lo que andan buscando. Porque es muy fácil ver el producto final. Pero yo quisiera, yo veo mucho a los emprendedores y a los empresarios como guerreros. Y si fueran batallas de cuchillo y de espada y de citola, ¿cuántas cicatrices tuvieran estos emprendedores? Eso fuera interesante. Y es tu negocio que es contra lo grande. No, no. No, que yo me muero como por... Tú eras retado. Exacto. Sí. ¿Por dónde quieren que yo comience? No, vamos a empezar por Víctor. Sí, por Víctor. Primero, ¿de dónde? O sea, ¿dónde tú naciste? Tú eres de la capital, tú eres del interior. Porque aquí cuando vienen los santiagueros, esa gente marca un territorio. Sí. Como que nada más son ellos. Pati te hace la pregunta de la suegra. Cuéntame, ¿de dónde vienes? El pedigrí, el pedigrí. Sí, bueno, yo soy de la capital y tuve la oportunidad de crecer en una familia donde el patriarca, mi abuelo Víctor Méndez Capellán, que es para descansar, él fue limpia bota. Y fue un limpia bota, que fue un emprendedor a destiempo, porque de ese huérfano de padre y madre a los siete años, él tiene su historia de cómo él termina siendo el presidente del grupo Vimenca y todos los emprendimientos, como las remesas, como American Express, como el banco, como el call center y todavía algunos más. Y este señor hizo todo eso y todavía cuando se va del mundo, era el dominicano, el único dominicano que no tenía socio en su banco, por ejemplo, para que entendamos la dimensión. O sea, él era dueño único. Dueño único de todos sus negocios. Entonces, no nada más que un emprendedor a destiempo, pero un emprendedor que supo cómo poder lograr tener su propio capital, poder controlar y poder haber impactado en la sociedad, como lo hizo a través del grupo Vimenca. Y también alguien que también tenía el deseo de impactar socialmente, porque no nada más el éxito económico del grupo, sino que don Víctor es conocido por alguien que también socialmente le importaba aportar positivamente. Entonces, esta persona y esta familia de la cual uno viene tuvo la inteligencia de educar a uno, donde uno se tiene que ganar las cosas. Probablemente ustedes se preguntan, pero bueno, Víctor, tú ni ninguno de tus hermanos son ejecutivos del grupo Vimenca. Hay uno que es el de Lending Point, hay otro que es el de Panacrédito y de Credit Go, y tú ahora estás con Arayet. Y yo le diría a ustedes, bueno, lo que pasa es que precisamente desde chiquito nosotros, la forma del abuelo, de cómo él viene de cero, eran dos cosas. Número uno, ten empatía como tú tratas a los demás. Y número dos, lo que sea que tú quieras lograr, tú tienes que lograrlo, no cuente conmigo. Entonces, yo sentí como que nosotros, una manera de verlo, es como que tú crías una águila, pero en un nido de pollo. Ese es uno para los libros, cría un águila en un nido de pollo, me gusta. Porque al final, entonces, el águila puede hacer cosas que tiene limitaciones en lo demás, pero tiene que poder también existir y tener la humildad y la empatía de poder compartir con los pollos. Entonces, una manera de verlo, y si tú te pones a ver, por ejemplo, yo tengo primos hermanos, que somos de los mismos abuelos, que no hemos tenido la misma trayectoria, y no tiene que ver eso con el tema del abuelo. Lo que pasa es que en el caso de mis hermanos y yo, yo te diría que mucha diferencia hay en que mi abuelo sirvió para nosotros, tuvo un rol de más presencia. Y mi padre, más o menos, cuando yo tenía 12 años, se fue a Estados Unidos, y nosotros tuvimos la oportunidad de ver al abuelo, cómo él se manejaba, trabajamos mucho tiempo con él cuando éramos jóvenes. Y yo creo que nos marcó mucho su forma, creo que muchos de nosotros copiamos eso. Y también, perdón, cuando tu padre va a Estados Unidos, ustedes se quedan aquí en Dominicana. Ah, ok, sí. Correcto, nosotros nos quedamos aquí. Con su madre. Sí, entonces, pero también hay que decir que sacamos un poco de la vena de emprendedor de mi padre, que mi padre también tuvo sus emprendimientos, una persona que muy, súper inquieta, que tuvo diferentes emprendimientos. O sea que hay mucho de dónde viene la parte del emprendedor, pero la parte que yo me refiero de cómo copiar un modelo para tener éxito de disciplina, de principio, de cómo manejarse con el Estado y todo. Todo eso tiene que ver mucho de cómo uno observó que se manejaba el abuelo y que el abuelo también, volví y te digo, fue un emprendedor a destiempo porque él fue un autodidacta, él fue una persona que supo buscar otras personas que lo enseñen lo que él no sabía. Fue el primer agente de viaje yata de la República Dominicana y después fue el primer agente de Western Union cuando Western Union decide ser internacional. Y desde esa época la familia mantiene la exclusividad de lo que es Western Union. Y una pregunta, cuando tú dices que él fue emprendedora a destiempo, ¿fue porque empezó tarde? ¿Fue porque empezó trillado? No, yo te digo eso porque nosotros en los años 50, en los años 40, en los años 60, no se sabía lo que era un emprendedor. Ya entiendo, emprendedor antes del tiempo. Sí, un emprendedor antes del tiempo de los emprendedores. Negociante o habilidoso. Ese era buca. Él es habilidoso. Sí, él hace trading. Sí, porque por ejemplo, él era orgulloso de que él no tenía nada que ver con el Estado, de que él no le daba servicio, ni negocio, ni comercio al Estado y él se sentía como empresario. O sea, lo de él era crear empresas y que funcionaran. Y tanto así que organizó sus empresas y su trust de una manera que por generaciones los familiares, los beneficiarios, tengan cubierto la parte educativa y que su legado y su empresa pudieran permanecer. Entonces, una persona súper institucional que fue acierta que se fue del mundo. A mí me encanta como hay varios pesos pesados que han venido y lo que prima en la familia es el tema educativo y salud. O sea, es decir, yo puedo tener los millones de chinflín y no importa. Eso es mío. Ahora, para ti hay lo que tú quieras que tenga que ver con educación y obviamente en tema de salud. Y eso me encanta. Y ahí conecta con esta primera pregunta. ¿Cómo inicias esa vida académica tuya aquí localmente? ¿Cómo fue esa vida en el colegio? ¿Cómo decidimos lo que íbamos a estudiar? ¿Qué estudiamos? ¿Dónde estudiamos? Sí. ¿Estudiamos? Sí, estudiamos. Sí, mira, yo te voy a decir. Yo estudié la primaria en el Carl Morgan y después me fui a una academia militar a hacer high school en Estados Unidos, Riverside. ¿Pero eso fue por malo? ¿Inquieto? No, por inquieto, por traveso, por tradición. En nuestros invitados tenemos dos razones por las cuales se van a academias militares. La primera era porque querían mejor educación y algo más estructurado y la segunda era porque daban carpetas y los papás los mandaban porque daban carpetas. En el caso mío, mis padres habían sufrido un divorcio que para mí fue muy doloroso y yo creo que era una manera de yo poder alejarme de la situación. Habemos tres aquí de eso. Sí, entonces yo era alguien en la academia un poco extraño porque allá la gente, como tú dices, muchos de ellos iban obligados, pero en el caso mío yo estaba contento de ese guardia. Entonces, la conclusión rápida de la oportunidad de estar cuatro años en la academia es que en el 2001, cuando me gradué, me gradué siendo el comandante de tropa, comandando casi 500 estudiantes. La academia la manejan los estudiantes y como fue la primera vez en mi vida donde yo me di cuenta como que, oye, uno se puede trazar una meta muy ambiciosa de aquí en Gainesville, Georgia, donde están los rednecks. Entonces, un latino, como nos decían, puede surgir y puede liderar un batallón. Y yo nada más tenía una persona que estaba por encima de mí. Después yo era el ejecutivo que estaba a cargo de las tropas. Y yo te diría que ahí fue donde tuve mi primera experiencia liderando equipos. Yo tenía todo un staff y todo súper organizado. Y la formación militar me dio disciplina y me enseñó muy joven cómo funcionan los seres humanos y también cómo funciona el poder. Y me llamó la atención, tú dijiste que la academia la llevaban los estudiantes. Sí. ¿A qué tú te refieres? O sea, ¿la operación de la academia? Todas las actividades de los cadetes, como así ustedes han visto en algunas películas, es igual. O sea, las formaciones, el día a día. La marcha. La marcha. Todo es por los cadetes. Incluso tenemos una corte de honor que yo presidía precisamente, que el que cometió una falta. Iba a la corte de honor. Recuerdo que en el año mío creo que expulsamos como 50 jóvenes de la academia. O sea, que uno aprende mucho. Son cosas traumáticas. Por ejemplo, el expulsar a una persona. El que el honor court decidió que esa persona no puede estar ahí. Hay 50 que no se van a montar allá. Sí. Entonces, como esa experiencia fue increíble, yo creo que por eso yo sugiero mucho. Yo he podido convencer a muchos familiares que manden a sus hijos a la academia militar. Porque en el caso mío, de verdad que hoy en día llevo muchas prácticas de mi día a día, que me funcionan como ejecutivo, que la aprendí en la academia. Liderando. En este caso, el dominicano que quiere viajar o el extranjero que quiere venir a la República Dominicana. Que hoy en día ese intercambio está cerca de 50 y 50. O sea que no solamente nosotros estamos logrando que el dominicano viaje. También nosotros, los países que estamos yendo, nosotros en realidad también estamos recibiendo de ellos una gran cantidad de viajeros que están viniendo a la República Dominicana. Porque ahora no tienen que durar 14 horas para poder hacer el vuelo, porque el vuelo está sumamente barato. Y es que si tú antes podías viajar una vez por 1.200 dólares, ahora tú puedes hacer cuatro vuelos. Claro. Y va a ser mi pregunta por excelencia, de si había algún indicio de emprendimiento, de liderazgo desde chiquito, pero creo que es el ejemplo perfecto de liderar a un grupo de 500 pares. Que yo creo que ese puede ser el reto más grande en ese momento de la vida. Es que tú no estás liderando ni un niño más chiquito, ni son niños, o sea, son jóvenes en ese momento de la vida. No es nada más eso, ponte a pensar, vuelvo y te digo, es un ambiente donde, como los latinos somos vistos de una manera un poco despectiva, era real. Y cuando yo entré, ya había gente que tenían años antes que yo. Y yo termino siendo jefe de ellos. Entonces, hay un tema ahí donde... Tú tienes la ventaja de que mides como 6 cuadros. Tú no eres el clásico mexicanito, chiquito. Y ya después eras jefe. ¿Qué tú me dijiste? Baja con 20 ahí. Pero me enorgullece mucho como dominicano, que ese año, el 2001, por encima de incluso del que era mi jefe, mi único jefe, la medalla de la excelencia, que normalmente le toca al que es el jefe de la academia, me tocó a mí. Y hoy en día, el que va a visitar ese año, desde el 1907 hay un nombre ahí. Para el 2001 está Víctor Pacheco ahí. O sea, que eso me enorgullece muchísimo. Me fajé para eso. Pero eso fue lo que me hizo poder tener ambiciones desmedidas, como lo han visto en... Yo creo que ese va a ser el tren. Ese va a ser el título. Sí. Ambiciones desmedidas. Él se sentó a decir que yo quiero competir con Pepsi, Coca-Cola. No, no, no. Con JetBlue, con American Airlines. Exacto. Pero yo creo que la pregunta que estaba haciendo Patty, que al final tú la enfocaste en liderazgo de emprendimiento, es una pregunta que ella hace mucho. ¿Cuándo se empezó a manifestar esa vena ya emprendedora? Si ya llegando del colegio tú empezaste... Nosotros relajamos mucho si vendías galletitas, si tenía algún negocio. Yo pensé a los ocho años vendiendo bicocho a los vecinos de... ¿Lo hacía tú o lo hacía tu mamá? No, yo. Yo lo hacía y yo lo vendía. Y mi mamá se quejaba porque le gastaba el aceite y yo gastaba. Claro, claro. Si la vida fuera así, fuera un parlo. Ah, sí. Que una gente pague los insumos y tú. Claro. Yo hacía mucho bicochito y eso, y es verdad. No, y cuando uno hacía los bicochitos en el colegio, que tú decías, o sea, la ganancia era net. O sea, era todo, el 100% de ganancia. No, pero eso es como la FP. Uno no veía nada en ese momento. Claro, no te preocupes porque tú tienes que hablar de eso. No, pero eso llega eventualmente. Una pregunta, entonces ya nos graduamos entonces de la Academia Militar, ¿qué sigue entonces en esta vida académica? No, entonces pasé a UNIBE y... O sea, volviste a la República Dominicana. Sí, en realidad volví a la República Dominicana y me hice licenciado en Administración de Empresas en UNIBE. Inmediatamente, graduándome de UNIBE, yo siempre estudié en la noche y trabajé en el día para poder pagar mis estudios, como lo requería el abuelo. Entonces, ya graduándome de... No, espérate, porque yo quiero hacer como un espacio ahí. Sí. Sabemos que el abuelo, o sea, igual, venimos de un background, entre comillas, cómodo. O sea, alguien que te podía pagar la universidad perfectamente. Pero él también se la podía pagar, según el abuelo. ¿Eh? No, por eso voy. ¿Otro estaba trabajando? No, que nosotros a veces, cuando tenemos, o sea, los invitados que tenemos, a veces decimos miérquina, ah, tiene el beneficio de que le pagaron la universidad. O tuvo el privilegio de que tuvo X beneficio, X privilegio, pero a pesar de uno asumir que podía haber ese privilegio, no lo hubo. O sea, que eso fue, o sea, tú tuviste que estudiar, perdón, que trabajar para poder pagar UNIBE, sabiendo que probablemente no era necesario. En la familia Vimenca no hay, no te pagan los estudios, ni te pagan nada que no sea educación o salud. Pero te permitían trabajar en Vimenca para poder pagarte. Sí, pero sí, pero claro, siempre y cuando usted cumpla con las responsabilidades y quede bien, porque si no, entonces se pierde la oportunidad del empleo. Porque si ellos no te pagaban UNIBE, pero sí te daban por lo menos ese espacio de trabajo que tú tienes que conseguir. Yo empecé con un sueldo de 12 mil pesos como cajero en Vimenca. Ok. Eso fue cuando llegaste de la academia. Eso fue en el año 2001. ¿Qué edad tú tienes? 40. 40 justo. Ok. Bueno, en ese momento 18 asumo. 19. Ajá. Entonces, bien, ¿y cómo fue ese cambio? Porque, incluso me llamó la atención porque usualmente las personas que conocemos que fueron a la academia militar estudiaron en Estados Unidos o se quedaron por allá. O sea, ¿cómo fue esa transición de cuatro años de, porque nosotros, yo que estudiaba en los dos países, o sea, venir de esa mega estructura de una academia militar a una universidad en República Dominicana, tiene que ser un shock cultural importante. Sí, el superintendente de la academia venía de West Point y me había conseguido poder ir a West Point. West Point es la academia naval. No, no. Naval no. No. Es una universidad militar. Muy preciosa. Es la universidad militar más importante de Estados Unidos. Exacto. Entonces, él me había conseguido poder entrar. Ellos pueden recibir una persona por nación por año. O sea, que hubiera sido un gran honor y calificada porque iba a ser el único dominicano. Pero cuando mi abuelo se entera de esos planes, entonces él es que me convence de que no, ven a trabajar conmigo, ven a ser empresario, y bueno, al final, qué bueno que me convenció, porque como funciona el modelo West Point, el Estado te lo paga, pero cuando tú terminas, entonces tú tienes que hacer servicio militar, mínimo por cuatro años, entonces yo hubiera, yo me hubiera tirado de una experiencia en Irak. Sí, me hubiera tocado Irak, me hubiera tocado Irak, Afganistán, claro. Hubiese sido diferente el podcast, definitivamente. Sí. Cuando él vio los aviones trayándose, dijo, ya te lo dije. Sí, exacto. No, pues entonces, yo creo que ahí el abuelo tuvo visión, porque probablemente el abuelo vio Irak o Afganistán pasando. Durante esos años, en UNIBE, ¿fuiste calando dentro de la empresa o te mantuviste como cajero? Sí, me tuvieron que sacar como cajero porque yo era asmático, bueno, no tanto ahora, pero era asmático y el dinero me daba alergia. A mí me pasó eso, en los carros. Ajá. Clarísimo. Sí, entonces... Qué pena, señores. Oye, qué reacción más complicada es. De ahí yo pasé al servicio al cliente de Remesa. De servicio al cliente de Remesa, pasé al servicio al cliente del banco. De servicio al cliente del banco, subí, después en su momento a ser gerente de negocio del banco. Y ya ahí, en ese periodo de tiempo, es que me gradué de administrador. Y entonces ahí me ponen mi primer reto ejecutivo de verdad, donde el abuelo quería cerrar a Vimenpac en esa época, porque estaba dejando pérdida. Ese era un courier, ¿no? Sí. Entonces, él me pide que vaya y que me ocupe del cierre. Entonces, me nombra vicepresidente ejecutivo de Vimenpac, para cerrarlo. Y es ahí donde yo, que por primera vez tengo un cargo ejecutivo, yo digo, bueno, pero qué pena que para cerrarlo déjame entender a ver qué es lo que está pasando. Para cerrarlo tengo que entender también qué está pasando. Y me di cuenta que era una estructura pesada y que el modelo de negocio que tenía era un modelo que era, ya habían entrado muchos competidores y que en ese momento lo que estaba naciendo nuevo era la parte de comercio electrónico y que Vimenpac no tenía nada que ver con eso. Entonces, en esa época, ustedes se acordarán que EPS tuvo un problema, se peleó con su socio de Miami, que era TransExpress. Y el ejecutivo de TransExpress me entero por otra gente que va al país a buscar un socio. Y yo dije, eso pudiera ser una gran oportunidad para Vimenpac. Y entonces recibo al señor, él vio muchísimas otras empresas, pero yo logré llevarlo a donde Ciro y le brindé un tabaco y un trago. Le hablé, le vendí el grupo y el hombre se paró en una hora y me dijo, vamos arriba, tú eres mi nuevo socio. Y entonces yo llamé a mi abuelo después de las reuniones, mira, nos la vamos a cerrar la empresa, que yo acabo de conseguir un negocio. Y nosotros de recibir como 300 paquetes diarios, al otro día, después de cerrar ese negocio, recibimos 14.000 paquetes. Y inmediatamente el negocio explotó. Incluso hoy en día Vimenpac es una empresa que le va muy bien, pero es por el partnership que logramos con TransExpress. Yo por ejemplo he visto vuelos que salen a 90 centavos, 99 centavos, un dólar, pero veo también aviones nuevos y eso es rentable. Tú tienes que saber que como una empresa nueva que tiene que darse a conocer y que tiene que atraer su clientela, entonces nosotros preferimos invertir lo que hubiéramos invertido en marketing tradicional que hubiera hecho otra empresa. O sea, nosotros lo invertimos en permitiendo que las personas puedan viajar pagando muy poco. O sea, es un ganar-ganar porque al final del día una gente se monta bien barato, pero también estamos aprovechando para hacer mercadeo. Sí, el 58% de las conversiones o de los pasajes vendidos, digamos, son a través de referidos. Entonces, cuando uno vende un pasaje a un dólar a una persona que quizás no sabía ni que tú existía, pero le llamó la atención la promo y se montó, esa persona va a volver a su casa y va a decir, wow, yo fui en un avión nuevo a México y solamente pagué un dólar y los impuestos. Y yo, un viaje increíble. ¿Y tú tenías 23 años? Yo tenía 23 años. Fue mi primera experiencia donde entré a un negocio, lo entiendo y logro algún acuerdo comercial que lo voltea. Y el abuelo estaba súper contento. Obligado. Y ahora, no tú que él sabía, él dijo que, mándalo a cerrar a ver qué hace con eso. Sí, porque ellos son más especiales. Una prueba. No, pero interesante eso, el hecho de que, bueno, entra ahí para ya, como que ya está todo bien hecho y cerra ese negocio. Y el tema de identificar esa oportunidad y decir, pero ven, espérate, o sea, esto está mal porque hay oportunidad de mejora. Sí, que en esa época estaba, como quien dice, empezando lo de tú tener un casillero y pedir por internet. No sé si ustedes se acuerdan, como que eso... Sí, perfectamente. Eso era algo como que estaba en los momentos iniciando. Entonces, el fuerte de Vimenpaq antes de eso era que representaba a todos los couriers, a Iberia, a TNT y FedEx. Y entonces usábamos la estructura de Vimenpa y recibíamos y enviábamos paquetes. Pero al final tú estabas enviando como 400 paquetes que al final, con la estructura tan pesada que tú tienes, te empiezas a dejar pérdida. Entonces, ya con la parte de e-commerce y estructurar todo eso bien, en realidad aprovechamos la ruptura entre EPS y TransExpress. Yo me recuerdo que, nunca me voy a olvidar, que cuando estamos en el proceso de recibir todos esos clientes de EPS, porque imagínate, tú eres un cliente de EPS, pero ahora tu paquete está llegando por Vimenpaq. Pero tú no autorizaste eso, lo que pasa ahí. Ah, por la dirección. Por la dirección. Por eso es que empieza ese volumen de paquetes. Entonces, mi rol con mi equipo en ese momento es, mira, si un cliente viene guapo, enséñale lo que hubiera pagado, dale el paquete gratis para que entonces él se dé cuenta y venga él solo. Si alguien está guapo con esto, no le cobren. Entonces, al final, esa decisión me trajo problemas con la familia, porque ellos entendieron que yo no podía hacer eso. Pero era arriesgado. ¿Y usted tenía una base de datos de los clientes para llamarlos, por lo menos? Bueno, lo que te quiero decir es que para mí, no era arriesgado, para mí, yo tenía cada vez que alguien se quería, yo tenía una oportunidad de tener un cliente cautivo para el futuro. Claro. Entonces, y para la pérdida de los parles de 100 pesos del paquete, para mí era irrelevante, porque era una oportunidad. Ese estaba cambiándole la dirección a toda su gente para recibir todo, para que la gente siga con ello y que cambiaran, nada más tuvieran que cambiar la dirección. Entonces, pero nada, al final, esa decisión después, y el negocio convertirse tan grande de repente, y yo siendo tan joven, por esa decisión fue que me sustituyeron, me dijeron, mira, Víctor, tú no podías, estás dando un paquete gratis, yo no sé qué estás usando. Y entonces pierdo el empleo y de ahí en adelante, mi madre coge la administración, ella fue quien empezó, Vimenpac inicialmente fue un emprendimiento de ella, entonces no me sentí mal porque estaba como dándole otra vez la empresa a la persona que la empezó. Y es ahí donde entonces yo empiezo a tener inquietud de hacer mi propia cosa. Perdón, entonces ahí cuando te vas o te van de Vimenpac. A mí me fueron, lo promovieron al cliente. Cuando te fue salvo, lo promovieron al cliente. Cuando pasa eso, ¿tú sales del grupo o te reubican en otra parte o fue gracias por participar? No, no, yo salgo del grupo. Ok. Yo salgo del grupo. ¿Qué edad tenemos más o menos? ¿En qué año estamos? Nosotros ya en esa época, bueno, yo tengo ya como 25 años, yo tengo ya. Ah, no, tú sigues siendo bastante joven. Ok. Tengo como 25 años y entonces decido entrar en el joseo. Ok. En el trading. Sí, en el trading. En el trading. En el trading, inicialmente yo dije, bueno, una manera rápida de ganar dinero es vendiendo propiedades, tratando de, yo necesito capital para lo que vaya a ser y no tengo. Entonces me dediqué a ser broker en casa de campo. Y me fue muy mal como broker. ¿Por qué? Porque no vendía nada. No, que ya entiendo, pero que tú, o sea, que no conseguías los clientes, no era lo tuyo. Bueno, yo vendí una casa y entonces usé mucho de la capital de la comisión de la casa para branding y para posicionarme con la revista cara. Y me inventé un nombre, Luxury. Y al final quemé mucho dinero en tratando de vender, vi lo difícil que era vender una propiedad. Creo que en ese momento también casa de campo para la venta se puso pesado. Y entonces en ese momento mi tío me dice, mira, como tú también es raíces, yo estoy pensando hacer un edificio. Hay un edificio que empezaron, pero no lo pudieron continuar y hay una oportunidad. Y entonces él me presenta la oportunidad y yo brinqué a ella. Y entonces ahí nosotros nos asociamos y hacemos un edificio de 11 niveles, de un apartamento por piso. Y entonces ya paso de ser broker a ser ya... Desarrollador. A tener una oportunidad desarrollando. Entonces ahí llega la depresión del 2008, cuando estamos casi terminando el edificio. Palo y palo. Teníamos préstamo un 24% y íbamos a perder... Para lo que se quejan ahora del 15 al 16. Íbamos a perderlo casi todo haciéndose jodido edificio. Y yo recuerdo que nada más teníamos dos unidades vendidas y con los intereses y los pocos que habíamos recibido, yo dije, bueno, me tiraré de aquí arriba. Pero nada, el caso es que entonces tuvimos un poco de suerte después porque empezaron después a venderse los apartamentos. Tuvimos que bajar los precios. Claro. No olvidamos de los beneficios. Lo que queríamos ya es de... Eliminar la pérdida. Y quedar bien. Y bueno, así fue. Pudimos concluir eso. Y cuando eso se... Entonces cuando eso se concluye, yo no quería seguir en Viena y Raíz. Yo le cogí miedo a la construcción después de eso. Y entonces decidí, bueno, ok, yo tengo que hacer algo que no requiera mucho capital, pero igual que sea algo novedoso. Y entonces ahí conocí un producto que me enamoró, que es un filtro, que es como una cortina que se pone y que mantiene el calor afuera. Y yo le hice un brand de cortina inteligente y lo vendía como un tema de ahorro de energía porque te baja 8 grados. ¿Para una cortina o sea, para la ventana? Sí. Te crea un filtro de aire entre el cristal y el filtro. Y entonces eso hace que el calor se disipa y el sitio se mantiene fresco. Y la factura de aire baja como un 10%. O sea, la factura lo suma y consumo. No. Tú lo vendes todavía. No, no, yo... Pero ese fue mi negocio donde después yo me dediqué y me fue muy bien, vendí mucho. Por unos años yo me mantuve con cortina inteligente, pero al final me cansé porque tuve un problema. Tuve más de 100 vendedores y el único que cerraba el negocio era yo. Ajá. Entonces un negocio que nada más... No era escalable. No era escalable, entonces ya ahí básicamente... Y esa cortina, solo para entender, porque a mí me gusta mucho en esta etapa, hemos tenido otros invitados que algo estable, después entra la etapa de joseo o trading, dependiendo de la época, y luego entonces como que enclochan, ¿verdad? Y arrancan ya el proyecto, que es un proyecto insignia, digamos. Pero a mí sí me llama mucho la atención en esa etapa de joseo. ¿Cómo uno consigue, o sea, cómo tú identificaste la cortina? ¿Dónde tú la viste? ¿Esto se importaba? ¿A quién tú llamaste para traer la cortina? Oye, lo primero que yo creo que... O sea, yo les recomiendo siempre a la gente que están buscando, o que sienten que necesitan una oportunidad, que no se queden en la casa. Que salgan. Claro. Entonces, en esa ocasión, yo siempre he creído en eso, o sea, cuando estoy en joseo, yo sé que a la casa no va a llegar dinero. Entonces, un día, así conociendo gente, haciendo networking, me están enseñando una propiedad de unos amigos en Miami, y es en Miami que el señor era colombiano, que el señor se dedicaba a eso. Ese era su negocio en Miami. Entonces, cuando yo veo que me está enseñando la casa, y yo veo que él me está enseñando el producto que muy orgullosamente él vende, cuando él hace así, sube la cortina y me da ese solazo, y él hace así, y la baja, y se va el sol. Entonces, yo dije, no, no hay que hablar, aquí ya no hay más nada que hablar. Porque esto no es un blackout normal. No, porque es transparente, tú ves para afuera. Ah. Ese es el suelo interesante del producto, que no te quita la vista. Entonces, es un producto que en realidad no se ve más porque es caro. Es un polarizado, es un pep, que cuesta mucho dinero. Imagínate que el be cool sin la pega, por ejemplo. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, se hacen rollos, y uno, el colombiano vino, y el colombiano, yo le compraba los materiales grandes, y aquí yo hice mi fábrica de cortar y de hacer, y al final, vuelvo y te digo, fue un negocio muy interesante, y pude mantenerme con ese negocio un tiempo hasta que me cansé, y me di cuenta que no era mi futuro, porque no, bueno, si yo estaba cansado de ser el único que podía hacer un negocio. Y bueno, entonces, después de eso, pasa algo interesante, y es que el abuelo me pide que mi hermano mayor, que trabajaba con él, que se fue a ese landing point, se va. Y mi abuelo me pide, mira, yo quisiera que como tu hermano se fue, que tú de otra oportunidad a trabajar, y que venga a trabajar conmigo. Y entonces yo entro a trabajar con el abuelo ahora, en la parte de business development, y tuve unos años muy bonitos ahí con el abuelo. Yo te diría que trabajé con el abuelo ahí como dos años, donde trabajábamos juntos de la mañana hasta la tarde, y disfruté esa etapa, pero me aburrí muchísimo, porque el abuelo era el que tomaba todas las decisiones en el grupo. Y como uno ya estaba acostumbrado al joseo y a hacer uno su cosa, entonces me sentía como sin sitio. Y un día, en Neptunos, comiendo, comiendo con mi hermano, llegan unos europeos, unos islandeses, y me dicen, nos dicen a mí y a mi hermano que qué estamos tomando. Y se sientan con nosotros. Nos llamó mucho la atención, porque el vikingo era un tipo altísimo, con unos bikinis rojos. Lo dijo alguien que me dice. Exacto. Sí, y fuerte. Y entonces se sentó ahí a tomar ron con nosotros, e hicimos muchísima química, y después de eso mi hermano le cayó bien. Mi hermano, que no es la persona más sociable, le cayó muy bien también a los señores. Y de ahí, ellos nos habían dicho que habían venido al país a hacer una aerolínea. Y nosotros no nos interesó, porque cuando aquí mencionaban aerolínea, uno corría para el otro lado. Correcto. Entonces, nada, pero nos interesó el personaje, porque es una persona que hoy en día todavía es muy amigo mío, muy pintoresco. Bueno, se andaron con unos pilos rosados. Perdón, es que yo me lo estoy imaginando, el vikingo, o sea, los pilos rosados. Entonces, el caso es que cada vez que el señor venía a ver cómo iba su inversión, él fue que inicialmente vino con la idea de hacer una aerolínea aquí, charter, que pudiera, como él es islandés, es lo que decía él, si en Islandia sumo 300.000 habitantes, y tenemos aerolíneas que tienen más de 100 aviones operando, ¿cómo un país de 11 millones de habitantes no tiene aerolíneas? No tiene aviación. Ese era su modelo de negocio y su plan de negocio, o sea, no había más nada. ¿Y cómo el islandés paró con República Dominicana? Porque tenía un amigo venezolano, que lo había convencido de que viniera a la República Dominicana a hacer eso. Entonces, nada, el caso es que nos caímos muy bien, y cada vez que él venía, él me llamaba, y nos juntábamos, y tuvimos una amistad por un año, y al cabo del año, él tenía un socio dominicano, con quien no le fue bien, no se entendían, y él entendía que el proyecto no iba a prosperar, y básicamente me dice, mira, Víctor, yo quiero continuar con este tema de la aerolínea, pero yo necesito un socio local, y yo he decidido que o eres tú o me voy, y me ponen en esa posición. Entonces... ¿Tú no me vas a decir que ayer nació de un almuerzo en Neptuno con un vikingo en espidos rojos? Sí. Continúa. Sí, así mismo es. ¿El álbum español? No. Seguro, el rojo del logo, si tienes rojo del logo, no me acuerdo, porque el tucán es bien colorido. Si tienes un rojo, eso en honor al vikingo. No, lo grande es que cuando el señor me plantea la cosa, yo no tenía mucho interés, pero yo estaba aburrido, entonces, por eso lo hablé, lo conversé con mi abuelo, como yo era ejecutivo de mi abuelo, y mi abuelo me dijo, mira, ¿tú sabes qué? Yo que fui el primer agente de viaje, yata, ve y conoce más de esto, porque quién sabe, quizá, yo estoy seguro que quizá aquí puede ser que haya algo interesante, porque los pasajes están muy caros y la diápora necesita que los pasajes mejoran. Entonces, el abuelo me planta también un poco la semilla, y yo me fui a Europa y conocí a la familia, a los socios, a la aerolínea, y vi que era una empresa seria, y entonces ahí es que me involucro. A todo esto tú sigues trabajando con el abuelo, ¿cierto? Hasta que, ya después de que yo me involucro, entonces, yo sigo con el abuelo, porque entro entonces como accionista de la empresa, no como ejecutivo. Ok. Pero al mes de ser accionista, entonces ellos me dicen, mira, Víctor, no es suficiente que tú nada más seas accionista, ahora necesitamos que tú seas el presidente de la compañía, para que la compañía tenga el control y que tenga una cara dominicana. Y una pregunta, ¿en qué año más o menos eso? Porque a mí es algo que siempre me ha llamado... Estamos ahora mismo en el 2015. O sea, el otro día. Sí. La razón por la que lo digo es porque a mí me llama mucho la... Parte de la intriga que me genera a mí, yo creo que, o sea, como dominicana, y como profesional, Arayet, y yo acabo de entrar directo en Arayet ahora, pero para ubicarnos en la época, es que yo siento, puede ser mi percepción, como que arrancó bien, a diferencia de otras historias que nosotros conocemos de intentos de aerolínea dominicana. Y yo creo que eso para mí, como persona externa, es uno de los retos más importantes que ustedes, tenían al arrancar y todavía tienen. Esa percepción de que si me monto en un avión dominicano, me voy a... o sea, va a caer. O si me monto en un avión dominicano, señor, lo que voy a decir... Igual, hay par de paquetes atrás en el baúl de cosas no ilícitas. O sea, toma esa decisión de que voy a entrar en esta industria. ¿Tú pensabas en eso? ¿Eso era algo...? Bueno, lo que pasa es que yo, inicialmente, cuando yo me piden que entre, yo estoy viendo que es una empresa organizada, con una flota, era la flota de aviones de ese tipo de charter más grande del mundo. Ah, ok. ¿Y eran los propietarios de esa empresa fuera del país? Fuera. ¿Y no en Islandia? En Europa, sí. Entonces, ellos sabían, eran gente muy profesionales y eran gente que estaban... Eran seis socios que estaban como early 50s, en los 50. Entonces, nada, el tema es que yo, entonces, ahí es que yo me voy de Vimenca y asumo la presidencia. La compañía, en esa época, llamada Dominican Wings, no tenía licencia, ni tenía nada. Era un proyecto. Me tocó a mí, entonces, aprender lo que era la aviación, porque si tú certificas en aerolínea y tú eres el presidente y tú eres el ejecutivo responsable, eso es algo que es regulado y que si algo va mal, y hay cinco puestos claves, que si algo va mal y es culpa de la empresa, hay pena. O sea, tú eres fiador solidario de todo lo que pasa ahí. No, penal. O sea, tú estás cargando almas. Entonces, eso tiene responsabilidad penal en caso de que pase algo y que sea culpa, se demuestre que es culpa de la empresa. Entonces, ya para asumir una responsabilidad así, entonces me tocó estudiar y aprender y vino uno de los socios que fue CEO de la aerolínea como mi coach. Y entonces, antes de que esto fuera un emprendimiento, esto era, asume esta empresa que se está creando, la estamos haciendo para hacer charter y opérala y ayúdanos a sacar el camino con todos los retos que hay, las licencias y todo. Explique un poquito lo que es charter para aquellos que no saben. Charter quiere decir que no vuela en un calendario, sino que hace vuelos puntuales hacia donde te lo pidan. El mar de tres de España viene un charter a Punta Cana, por ejemplo. Sí. Entonces, ese era el modelo. Entonces, resulta que, entonces, ahí es que empieza en realidad mi proceso. Que me vuelvo apasionado, primero, de que sí en Dominicana podemos operar un avión, un A320, lo mismo que opera JetBlue, que era lo que estábamos operando nosotros. Fuimos la primera aerolínea en la historia de la República Dominicana en operar un avión de última generación. Eso con Dominican Wings. Sí. Fuimos la primera aerolínea en volar a Estados Unidos con un avión también de última generación. Y como que rompimos como muchos mitos nosotros. Entonces, yo, como presidente ejecutivo, joven, empiezo a apasionarme de lo que estoy haciendo. Me llamó mucho, me gustó mucho. Yo creo que era una emoción muy grande ver ese primer avión aterrizar que vino de Seattle. Y yo me recuerdo que llamé a mi consejo y lo llamé en video para que ellos vieran el avión llegando. Y estábamos todos muy felices. No, o sea, yo creo que es sumamente gratificante el ver el sueño suceder y vivirlo. Pero, como hay tantos retos, no te toma tanto tiempo poder parar y disfrutar. Porque en ese momento estábamos en proceso de abrir 17 rutas. Y la cantidad de trabajo que nosotros teníamos, en realidad nos permitió por un minuto disfrutar y después a trabajar. Y ahí entonces, ya estamos en el 2016 cuando nos dan la licencia de volar a Estados Unidos. Y cuando eso sucede, me manda a buscar una empresa ya que, una empresa ya grande que cotiza en bolsa. Me manda a buscar y me quiere conocer el CEO. Y ahí es cuando yo voy a donde ese señor y el señor me dice, mira, yo quiero llevar el modelo de bajo costo de mi compañía a tu país. Pero ya yo sé quién tú eres, te he investigado bien y creo que sin un tipo como tú allá no va a funcionar. Entonces, yo quisiera ver si ustedes están dispuestos a venderme la compañía, pero contigo adentro y como socio. Y entonces, los socios de fuera me dicen, mira, escúchalo, es una empresa muy grande, vamos a ver si aquí hay algo. Y entonces, cuando viene su equipo a la República Dominicana, un equipo como de ocho personas, y se pasaron una semana aquí conmigo trabajando. Y entonces, ahí es que yo conozco lo que es el modelo de bajo costo. Yo, honestamente, antes de eso no tenía muy claro lo que era el modelo de bajo costo hasta que estoy negociando con esta empresa que quiere hacer un negocio conmigo y ahí es que yo, cuando veo lo que ellos han hecho en su país y cómo pueden vender los pasajes tan baratos, entonces ahí es que me enamoro y que me doy cuenta. Eso es lo que necesita la diáspora dominicana. Entonces, es verdad que un pasaje se puede vender de París a Dublín en 10 euros y que eso puede dejar dinero. Entonces, aquí en la República Dominicana, nosotros para ir a Nueva York, pagamos 900 o pagamos 1000 o a cualquier sitio a donde nosotros vayamos. Entonces, como que ya empiezo a entender el problema, que es cómo traemos nosotros la tecnología de los precios bajos. Cómo podemos traer ese modelo. El 2016 pasa rápido y la negociación se lleva hasta donde gana Trump. La empresa a que yo me refiero, que no voy a decir el nombre, cotizaba en la bolsa pero era mexicana y su market cap bajó muchísimo. Y el CEO me llamó y me dijo, mira, tenemos que suspender las negociaciones. Estoy pasando por un momento difícil, pero te voy a llamar en un año para ver si continuamos la conversación. Y yo le respondí, usted me puede llamar en un año, pero a mí me encantó su negocio y yo voy a tratar de hacerlo. Y entonces, en ese momento, resulta que pasa algo muy interesante. Y es que entonces yo empiezo a entender ya, como ya vi el modelo que me enamoró, fuera de tú contratar a un ejecutivo y pedirle que te monte una operación y te la ministre, ya ahí fue que ya llegó el amor por resolver el problema de los pasajes caros a la diáloga. Y entonces tuve que estudiar lo que yo estaba administrando, que estaba mal. Y ahí me di cuenta que el negocio, como lo habían pensado, le hacía sentido al europeo porque en invierno bajaba mucho el tráfico de ellos y los aviones no tenían dónde volar y los parqueaban. Entonces, eso era una manera de tener dónde enviar los aviones. Pero aquí, en República Dominicana, al final, para mí, no iba a haber una generación de valor importante. Iba a gerenciar un negocio bonito, pero no un negocio donde se estaba generando valor. Las aerolíneas que generan valor, por mucho que se ha estudiado, son mayormente las aerolíneas de bajo costo, donde te dan retorno de inversión que pueden ser como una compañía de tecnología. O sea, WeSair, cuando hizo su IPO, la europea, los inversionistas iniciales recibieron 100x. Entonces, yo empiezo a aprender todo eso. Y hablo con los inversionistas de fuera y le digo, miren, yo me he enamorado del modelo de bajo costo. Y como yo vine inicialmente a ayudarlos a ustedes con esto, creo que lo logré. Todo lo que ustedes me han pedido, yo lo he hecho. Pero ahora yo necesito que ustedes me den un plazo, porque yo voy ahí a emprender lo que necesita mi país. Y te voy a interrumpir un minuto, creo que para dar contexto en este mundo, que creo que todos tenemos mucho contacto con aerolíneas y sabemos de aerolíneas, pero sí me llama mucho la atención la dura raya que hay entre bajo costo y el resto del mundo. ¿Cuáles son esos modelos que existen en la industria de las aerolíneas? Porque, y voy a, para que tú me corrijas, a ver si yo estoy mal. Porque a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en mi percepción, no sé si es así, por ejemplo, una JetBlue es una línea de bajo costo, o por lo menos entiendo, o lo era en su inicio. Pero Delta Airlines no. Sin embargo, yo puedo conseguir boletos a veces al mismo precio en ambas, para ir para Nueva York, por ejemplo. ¿Qué diferencia una aerolínea de bajo costo a nivel operativo también? ¿Por qué genera más valor? ¿Por qué son más rentables? No, y ojo, y hay alguna low cost que cuando tú le metes el equipaje, el asiento, qué sé yo qué, te cuesta igual que una no low cost. Exacto. ¿Cuál es ese diferenciador? Sí, pero primero entonces separemos, separemos, para que la pregunta se pueda entender, ¿cuál es la diferencia? Separemos dos cosas. Separemos lo que es ingreso a lo que es costo. Ok. Entonces, la aerolínea de bajo costo, el secreto del modelo está en el nombre. Ok, válido. Entonces, y eso se logra, bajar el costo se logra, estandarizando, y pudiendo, unbundle, ¿cómo se dice en español? Desarmar. Pudiendo desempaquetar la oferta. Porque puede ser que si usted va a viajar en una aerolínea donde le están incluyendo la bebida, la comida, si le están incluyendo, por ejemplo, un asiento mucho más cómodo, un ambiente en un avión super donde se ha invertido más dinero. O sea, hay muchas maneras de que uno pueda invertir una gran cantidad de dinero para extras más que las aerolíneas que no son como, por ejemplo, una ultra bajo costo, te lo están dando. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estandarizamos todo, tenemos solamente un tipo de avión, eso quiere decir que tenemos una alfombra, un asiento, tenemos, los aviónicos son solamente de un tipo, eso quiere decir que tenemos que almacenar menos, porque tenemos nada más un tipo. Eso quiere decir que los pilotos no tenemos que entrenar para diferentes aviones, o sea, que también simplificamos eso y creamos una estructura de costos disciplinada y entrenamos al personal a pensar en función de que solamente compren lo que la empresa realmente necesita. O sea, que... Tú estás creando una economía de escala chiquita, o sea, no chiquita, pero más rápido. Escondarizada. Sí. No, que cuando surge este modelo también, hubo alguien que se ha dicho, mira, pero hay gente que está dispuesta a recibir un poquito menos o menos luxury por simple y finalmente llegar de punto A a punto B. Y claro, yo me parío mucho con los mochileros, hay gente que literal, se pasa un mes con una mochila y no tiene por qué tú incluirle dos maletas de 50 libras cada una. Y esa persona probablemente, que es el éxito de Ryanair, por ejemplo, en Europa, que esa gente, o sea, 10 euros de aquí a allá, pero ¿cómo? Y eso. Sí, entonces el ingreso, el revenue es aspiracional. Pero el costo es definitivo. Entonces, mientras tú no dejes que nadie te pueda ganar en la parte del costo, entonces tú tienes cómo poder competir y vender pasajes baratos para poder estimular rutas. Ya. Buenísimo. Y algo que me llama mucho la atención y no sé si, porque todavía estamos en la concepción, todavía no hemos arrancado a operar, pero los primeros destinos que han salido, por lo menos lo que yo he podido visualizar, no son destinos típicos, sino destinos que probablemente hacían falta. Y con eso me refiero a los viajes de Centroamérica, Suramérica, que son destinos que no había mucha oferta en ese sentido. ¿Eso está ahí desde su concepción o eso fue algo que ya a la hora... Sí, eso tiene que ver un poco con después cómo llegamos a construir el estudio de mercado y el plan de negocio y vamos... Vamos por parte, ponle un fin ahí. Para llevártelo por... Creo que me quedé... Quédate que le dijiste a los socios, mira, dame chance que ahora yo voy a armar este modelo que necesita mi país. O sea, básicamente sí. Entonces, ellos básicamente me dijeron, mira, nosotros básicamente entendemos que te enamoraste de eso, nosotros no podemos acompañarte en ese sueño porque nosotros nunca hemos vendido un ticket. Nosotros lo que vendemos es el avión como un charter y no sabemos de eso. No nos vamos a meter en eso. Entonces, quedamos bien claros en eso. Y cuatro meses después, ya a principios del 2017, entonces ellos me llaman y me dicen, Víctor, tú eres el tipo con más suerte del mundo porque hay una aerolínea más grande que nosotros. Salud. Gracias. Que quiere comprarnos a nosotros la empresa y nosotros estamos interesados en vender y a esa empresa no le interesa la aerolínea dominicana. Entonces, parece que tú tienes una estrella, vamos a venderte la compañía y después nos vamos a quedar en tu consejo para darte apoyo y ver cómo te podemos ayudar para que tú armes tu asunto. Y entonces, en junio del 2017, termino siendo dueño del 100% de Dominican Wings y heredé un cash burn de 200 mil dólares mensual. En mi mente, como no hice un MBA, ya con mi idea de que yo tenía de hacer lo que hoy en día ustedes ven que ahora, desde el principio yo tenía que eso era lo que yo quería hacer. Ya hoy en día tenemos mucho, pero también estamos construyendo el pipeline más hacia afuera. O sea, dentro de poco rato van a venir unos niños al avión y vamos a tener el programa de piloto por un día donde nosotros a esos niños vamos a empezar a hablarles de cómo es ser piloto, cómo es ser a zapata, cómo es ser mecánico, técnico, para empezar a estimular desde una edad temprana que esos niños sueñen con un empleo digno, pero también construir lo que le llamamos Arayet Universidad, que básicamente se trata de cómo nosotros desde edad muy temprana vamos a poder tenerle un mapa para que aquellos jóvenes, sin importar los recursos que tengan, cómo ese joven puede saber qué tiene que hacer para llegar a tener el empleo de su sueño. Pero todo eso estaba en mi corazón y en mi mente. Como no tenía un MBA y no había levantado capital, no sabía lo que me esperaba. Perdón, o sea, te venden la empresa y de dónde tú sacaste el capital para hacer el 100% del dinero. Perdón, pero la empresa tenía aeronave o no? No, ellos llevaron su aeronave, pusimos la licencia en su pensión, pero de todas maneras tú tienes un cashman porque tú tienes un equipo de técnico y demás que tú tienes que mantener. Cashman es un gasto. Sí, y la parte de los términos comerciales me la voy a reservar. Pero tiene que ver con el José. Exacto, tiene que ver con el José. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando, primero, o sea, te venden la empresa pero la pagaste tú, ¿cómo la pagaste? ¿Te la regalaron? O sea, ¿qué pasó? No, 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 incluso hubo un ofertante que estaba, a mí me la estaban vendiendo en 3 millones de dólares y ellos estaban, ellos le estaban ofreciendo 7 en ese momento. Yo pude, yo pude hacer un negocio, yo pude negociarla en 3, a pesar de que nos estaban ofreciendo 7. Ellos me dijeron, Víctor, vamos a coger los 7 y vámonos a mitad y mitad y gánate unos cuartos rápidos. Pero yo estaba ya con mi sueño en el corazón y no sabía lo difícil que iba a ser levantar capital. yo recuerdo que llamé a mi esposa cuando compré la compañía porque, como te digo, quemando 200 mil dólares mensuales, o sea, estamos hablando de que es un riesgo muy grande. Y sin operar. Y sin operar y sin ingresos. Entonces, y con 3 millones abajo. Entonces, yo llamo a mi esposa, 3 millones, 3 millones que tú tienes unas condiciones para poder y mi esposa, yo le digo, mira, yo quiero hacer esto y yo me recuerdo que salieron dos lagrimones porque ella entendió que era complicado lo que yo estaba pensando hacer. Se secó y me dijo, no, yo te apoyo, vamos, vamos para adelante. O sea, que qué bueno que tuve el apoyo de ella porque después lo que vino, todavía estamos en el 2017, después lo que vino es que me fui para Nueva York y le dije, ya no vuelvo sin los cuartos. Y me fui para Nueva York y para mí yo iba a poder conseguir reuniones con banqueros y yo iba a poder hablarles de mi negocio. Manhattan es la capital donde están los cuartos y entonces yo atento a mí con mi idea en mi cabeza y en mi corazón fui. Y atento a Víctor Pacheco. Atento a Víctor Pacheco, fui, desempolví un par de contactos del abuelo, gente con quien él había trabajado antes y empecé a tener mis reuniones. Creo que hice probablemente en Nueva York probablemente hice como algunas ochenta reuniones y todas las reuniones fueron sumamente cortas y siempre siempre había una razón por la cual dejé de hablar conmigo. Entonces yo fui anotando las razones del no. ¿Y cuáles eran las top tres? Bueno, las básicas como cualquier emprendedor de esa vez que las básicas que salieron claras era que yo necesitaba tener un plan de negocio. Yo necesitaba... Ah, porque tú te fuiste para allá sin plan de negocio. Claro. Tú te fuiste con una idea. Una idea y un pagar firmado. Yo estoy pensando que hay un plan de negocio. Eso es lo que se llama tener pasión, mi hermano. No, en mi mente yo tengo unas licencias que valen un dinero. Yo tengo unas licencias. Bueno, valen siete millones. Yo tengo una licencia que valen un dinero y yo tengo una idea clara de algo que yo entiendo en mi gut que va a funcionar. Entonces, acuérdense, señores, te están hablando con una persona que no hizo un VA. ¿Qué sabía yo? De un business plan. Acuérdense que a mí, la gente que me pidieron que trabajara en Dominican Wings, esa gente, el plan de negocio era 300 mil habitantes tenemos en Islandia y tenemos 100 aviones operando. Con unos piros. Ustedes, en República Dominicana, tienen 11 millones de habitantes y tienen cero aviones operando. O sea que, ya será. Aquí hay una oportunidad. Entonces, cuando nosotros íbamos a reuniones a presentarnos a grupo, yo recuerdo que ese era mi pitch. Cuando yo iba a donde un aeropuerto que yo quería trabajar, mi pitch era, yo estoy en el medio de un gran tráfico aéreo y tengo aviones aquí y yo, mi modelo es ser oportunista y agarrar las oportunidades. O sea, ese era mi pitch cuando yo trabajé con ello. Entonces, yo, en realidad, el no tener un MBA me causó el desconocimiento de levantar capital. No sabía cómo era eso. Pero nada, quedó claro. Al final del mes le digo a mi esposa. La tercera razón era no tener un... hay cinco razones. ¿De por qué no? Claro, ¿de por qué no hay cinco? ¿No tenía un business plan? Hay cinco razones claves. No tienes un plan de negocio, no tienes un modelo financiero, no tienes un equipo, no tienes capital y también el tema del timing. O sea, tú estás quemando mucho dinero. Entonces, tienes cinco problemas graves que no te queremos ni cerca. o sea, vete. Me encanta, no tienes capital. Pero yo vengo buscando capital. Sí. Entonces, me queda claro que, bueno, había un trabajo analítico que yo creo que era lo primero. Entonces, yo llamo a mi esposo y le digo, mira, yo sé que te dije que no volví a sin el dinero, pero voy a tener que volver porque tengo mucha tarea. Entonces, cuando... O sea, tú fuiste apuntando esas objeciones. Claro, claro. Y no dije para armar argumentos, sino para venir a correír. Claro. Eso fue una consultoría gratis. Bueno, eso te iba a preguntar. O sea, estamos hablando de que tú tuviste más o menos 80 reuniones, viste, tocaste la puerta, nunca te cansaste de vender tu idea. ¿Qué tiempo tú...? No, no, si ustedes quieren entender el detalle, señores, a mí, mi mamá está, es testigo porque mi mamá estaba allá. Cuando yo estuve allá, ella estaba allá por tema médico, pero vivió la experiencia. Y, como, yo me beneficié porque ella me dejó quedarme con ella, que ella estaba en un hotel bueno. Y yo, me quedaba en el lobby, cuando yo veía que hubo un reloj caro, yo tenía mi elevator pitch preparado, y me la sentaba al lado y le daba, mi mamá decía que yo me la sentaba al lado y le daba play. Entonces, mi hermano mayor me decía, oye, en Nueva York, en cualquier café, tú te puedes encontrar un tipo que vale 200 millones. Entonces, yo me la pasé en los lobbies del hotel, en los cafés, buscando gente con quien... O sea, tú decías, bueno, tiene un Rolex. A mí nada más me faltó regar flyer en Manhattan. Busco inversionista para aerolíneas. El joseo. Y, cuando llego a República Dominicana, que empiezo a buscar inversionistas locales, entonces ahí me doy cuenta que parecía que yo tenía sífil y era, porque cuando tú le decías a un dominicano que tú quieras hacer una aerolínea. Por eso te digo, mi percepción de aerolínea dominicana era que iba a ser muy difícil. Tú levantas otra por la mala reputación que tenían las anteriores. Entonces, nada, pero bueno, señores, yo creo que al final yo soy una persona de mucha fe y a pesar de todo lo no, yo lo sacudí y decía, no, cuando me dicen que no, ese no es mi persona y continuaba palando. Y no le di mucha mente a eso. ¿Qué diferencia hay entre la operación de una aerolínea tradicional, que nosotros usualmente estamos acostumbrados a que un boleto de dos horas te cueste 600 dólares, 700 dólares y un Arayet y por qué para ellos, yo le decía Javier, es que no va a ser rentable para ellos mantener su precio tan bajo porque ya no están configurados como una aerolínea low cost. ¿Cuál es esa diferencia? Déjame decirte que hay competidores que no son low cost pero que tienen un casco bastante agresivo porque son bastante eficientes. Tienen, tienen una utilización de activo alta y tienen mucha disciplina a pesar de que ofrecen que es casi mente el único diferenciador que ofrecen el servicio de business y eso hace que incremente un poquito más su costo pero han ido aprendiendo algunas cosas que están haciendo las low cost, han ido aplicándolo y te sorprendería que sí tienen un buen casco pero para poder competir con Arayet tienen que tienen que poder sacrificar una gran cantidad de lo que es su ingreso y muchas de esas empresas son públicas entonces hasta cuando tus inversionistas especialmente si eres público van a permitir que tú te vayas en una guerra de precios por caerle atrás a una empresa bebé chiquitita que tenemos República Dominicana y al final entonces me dice un señor que trabajaba conmigo un inglés me dice mira donde yo trabajé antes en una compañía en Chipre había un ruso que era sumamente inteligente un whisky analista habla con él que quizás él te pueda ayudar entonces hago una videollamada se llama Nicolai y yo hablo con Nicolai yo le digo oye conocemos él está ahí trabajando él me dice mira yo estoy yo estoy desencantado en esta aerolínea porque cuando cuando la empezamos iba a ser de bajo costo y los dueños la han convertido en una legacy y yo no creo en eso era un él es un ruso joven pero con cuadrado cruzado cruzado y yo le digo bueno yo quiero hacer una de bajo costo de verdad entonces ayúdame a mí y ven para acá y entonces él me dijo mira al final la negociación fue yo no sé si tú vas a lograr buscar el dinero que tú necesitas y yo sé que tu tu dinero se te puede acabar entonces págame seis meses por adelantado y yo dejo mi trabajo y voy para allá y entonces así le pagué su su dinero por adelantado él vino al país hoy en día mi cofundador trabaja conmigo en Arayet o sea el ruso está aquí sí ajá pero pero el ruso pasó dos años sin cobrar un peso el sacrificio habla español de ruso ya tiene una novia aquí dominicana y habla español y todo y es un tipazo pero pasamos por muchos momentos juntos porque volviendo entonces para atrás ya el ruso aquí nos tomó un tiempo poder hacer eso pero para llegar ahí entonces ya que ya yo no tengo donde buscar un peso o sea ya yo dinero ya estoy ya mal y el ruso cuando llega ansioso pero empieza a trabajar me dice vito lo que dame la data para que entonces yo pueda empezar el trabajo yo le digo ¿qué data? ¿de qué tú me estás hablando? ¿con qué se come eso? ¿qué es lo que? y yo le digo no yo no sé de lo que tú me estás hablando entonces entonces el ruso al otro día me aparece con tres propuestas la más barata era 400 mil dólares por la data que necesitábamos evaluar y yo le digo hermano es que tú no estás entendiendo yo no tengo yo no tengo dinero lo último que tenía era para que tú vinieras así que trabaje vamos pero esta data la vamos a conseguir entonces yo me recuerdo que ese fue el primer problema duro que había que resolver y yo pensé bueno ¿quién es que más se beneficia si yo hago este negocio? el que fabrica el avión entonces Airbus que era lo último que yo estaba operando yo averiguo dónde está una oficina de ellos y le caigo allá en Miami y le toqué la puerta y me recibieron y ¿quién usted y qué usted quiere? yo le dije mire yo soy el presidente de una aerolínea dominicana que va a ser grande y es chiquita ahora pero va a ser grande y yo quiero ver si ustedes me ayudan entonces ellos me dicen me dicen pasa y me entran por una cocina y en la cocina tenían un mapa y donde sea que tienen aviones operando tenían bandera de esas aerolíneas y en República Dominicana estaba la mía de Dominican Winds y me dicen ¿ese son ustedes? yo le dije sí manda a buscar el registro ve que el presidente es Víctor Pacheco y me dicen pues ustedes son clientes nosotros ¿cómo te puedo ayudar? y yo le dije mire yo necesito los últimos tres años de tipo de data y le explico y él mandó a buscar una unidad comercial y me la dedicó y me dijo mira esta unidad comercial es suya y toda la data que usted quiere es gratis y entonces así resolvimos el primer problema montamos un avión y tocando una puerta sin data era complicado sí claro no yo lo dije señor hay que ser freco o sea uno tiene que ¿a dónde que está? allá y alzarse uno nunca sabe lo que pueda salir no y él tuvo como llamamos como por 120 razones por cual deja esto exactamente sí entonces yo tenía ruso con un látigo porque mientras tanto hay gente queriendo cobrar dinero y ya uno está ¿verdad? uno está ya en olla y nadie le quiere dar un peso a nadie yo recuerdo que yo fui a hablar con mi familia y ellos me dijeron mira primero tú sabes la política de la familia pero aparte de eso si hubiéramos rompido la política para ayudarte tú te has metido en un negocio que necesitas mucho dinero así que para acá no mire entonces nos tomó a nosotros eso fue a principios del bueno eso fue en el 2017 ¿verdad? ya para noviembre del 2017 ya nosotros teníamos la primera el primer modelo financiero el primer plan de negocio y eso se lo mandamos y estudio de mercado y se lo mandamos a la gente de Airbus que ellos lo revisan como ellos no ayudaron a construirlo lo validan y de repente a la semana que viene tengo en el país a un ejecutivo muy alto de General Electric a un ejecutivo muy alto del Banco de China y empiezan a llegar como una figura del mundo de la aviación grande de los montros a conocerme y entonces ahí como que de verdad empieza o sea la gente de Airbus como que regó la voz la gente de Airbus distribuyó mi plan a los montros y ellos vinieron a verme a conocerme y me dijeron nosotros vinimos a conocerte porque tú no sabes lo que tú has hecho para nosotros en la industria el Caribe es algo que nunca hemos comprendido y tú acabas de poder diseñar cómo se consigue el oro en el Caribe y queremos ayudarte queremos ver cómo esto se logra y entonces la persona de General Electric después de que terminamos de compartir me dice la última aerolínea grande que se hizo en América Latina que levantó capital fue la primera de bajo costo de Argentina Flybondi que levantó 75 millones a principios de este año en 2017 yo conozco al CEO de ahí el emprendedor al fundador yo te voy a conectar con él porque trabajamos juntos en General Electric y él me conectó con él y yo lo conocí y entonces ya cuando yo me doy cuenta como que esta gente me están buscando y yo digo no espérate yo tengo algo cuánto que dice ese plan de negocio que vale esto espérate entonces si esto es así entonces eso quiere decir que yo puedo elegir a quien yo quiera de arquitecto entonces yo entendí que para mis próximos pasos yo necesitaba un arquitecto de la industria un capitán de la industria para que me ayudara a diseñar la estructura de capital y como para poder dar los próximos pasos como que se dieran bien yo entendía que tratar de hacerlo yo la iba a dañar entonces empiezo a hacer como si fuera una licitación de buscar ese capitán y junté tres individuos el ex CEO de Spirit Ben Valdanza el ex fundador de Allegiant que es una aerolínea grande de Estados Unidos pero estamos hablando de grandes ligas o sea tú no fuiste a buscar un no es que después que me dijeron que la oportunidad que había en el país era del tamaño que era entonces ya yo entendí que yo necesitaba yo necesitaba buscar alguien de ese nivel el que está bueno soy yo el que está bueno soy yo entonces entonces y el tercero fue el de Argentina que fue el señor de We's There y y básicamente yo estaba negociando con los tres que tú quieres como tú me puedes ayudar y yo le enseñaba todito estaban enamorados con con la República Dominicana y con mi plan todito ustedes van a ver que nosotros en los aviones que vienen en el 2024 ya esos aviones ya van a traer una configuración un poco diferente porque ya esos son de los aviones de la orden porque la orden de nosotros ya de lo que compramos empezamos a recibirlo a partir del 2024 ya tú vas a ver que en la pared vas a ver el logo ya de Arayet en la silla ya viene ya Arayet se va se va a ver más el branding dentro del avión de Arayet y en cuanto a también al producto como las sillas viene un premium economy o sea que no va a tener los asientos de business va a tener un premium economy que va a tener un pitch un pitch holgado van a venir preparados también para ya lo que sería ya la estandarización de el producto Arayet pero algunos tienen más hambre que otros y al final se juntaron los tres en Washington al final yo traté de ver si había una manera que podía tenerlo a los tres o a dos pero al final entre toditos me dijeron no tienen que elegir uno y yo elegí el de el de Argentina que viene de que viene de Wiser que fue mi cofundador que me ayudó a todo o sea con él fue que yo estructuré todo y y pasé todo lo todo lo demás que viene o sea que voy a hacer una pausa y básicamente ahí es que termino contratando mi primer digamos aparte del ruso mi primer socio o cofundador para que para dejar que él estructure la oportunidad después de que él entra él inmediatamente yo tuve tú sabes uno él hace un vendor due diligence pero espera porque yo creo que es uno de los retos más grandes que tiene un emprendedor en el proceso y nosotros hemos hablado mucho de eso con emprendedores pero creo que esta es la primera vez que tenemos el chance de hablar específicamente de un recurso tan senior ¿verdad? ¿cómo o sea cuál fue tu speech? porque así como tú tuviste un pitch de elevator con toda la gente con relojes buenos en Nueva York o sea ¿cómo a pesar de que sí el plan de negocio daban los números daban la oportunidad era grandísima o sea ¿cómo tú te vas al ex CEO de Spirit a decirle ven acompáñame a liderar esta empresa que no existe todavía o que existe pero está creciendo en un país que nunca ha tenido una aerolínea donde ¿te recuerdas cuando empezamos el podcast que yo dije que hay una ambición un poco desmedida yo sentía que aquí había una oportunidad grande desde que fui a Nueva York la primera vez ahora yo lo podía demostrar con estudio de mercado y un plan de negocio entonces y este señor que acababa de salir de Spirit y que se llevó una buena cantidad de dinero yo entendía que lo peor que me podía pasar es que me dijera que no ok válido entonces me lancé y déjame decirte que como Spirit tiene una buena ancla en el Caribe él entendió claro incluso hoy en día somos amigos todavía él siempre entendió lo que pasa es que él decidió dedicar los años que venían a su hijo y a su esposa porque ser CEO de una aerolínea te quita mucho tiempo entonces pero a él le encantaba él sabía que aquí había algo especial pero no no lo limite a la función del CEO a una aerolínea en mi yo trabajo en una empresa que tiene headquarters en Canadá y el CEO es un canadiense que tiene esta operación aquí en la República Dominicana y él me dice mira hay dos elementos básicos que tiene el CEO que quiere ser CEO porque no conoce el trabajo que es y es suficientemente estúpido como para tomar la posición y eso es precisamente por el sacrificio que tiene que hacer el 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 de cualquier empresa porque es que tú tienes que dedicarle cuerpo y anda totalmente totalmente de acuerdo entonces el caso es que yo 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 hablé con ellos a la franca y como te digo ya seleccionamos a una persona entonces esa persona hace un una un due diligence un vendor due diligence es un tipo que ve sumamente estructurado y en el vendor due diligence él se da cuenta que yo estoy endeodado estoy jodido no tengo un peso eh y eh y es importante cuando tú te vas a asociar con alguien que tú te le encueres porque si no todo empieza mal entonces él me dice mira lo primero que necesitamos aquí es dinero eh y decidimos hacer una ronda de dos millones y medio de dólares eh para para entrar ese seed capital que se necesitaba para el roadshow que se iba a necesitar para entonces levantar la cantidad de dinero grande que necesitaba la empresa eh y en realidad eh cuando él entra me dice pero para poder hacer eso entonces necesitamos un CEO y entonces vamos a la industria y logramos contratar uno de los cofundadores de de Viva eh eh y eh él lo había 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 salido de no estaba no estaba trabajando entonces lo mudamos a República Dominicana entonces tenemos ya otro tipo experto de aerolínea ex CEO como CEO de la oportunidad tenemos a este señor que es un arquitecto y una persona reconocida eh eh y tenemos el dominicano que es como quien dice eh el que está armando el muñeco entonces ya tú tienes un team aquí todavía no no tenemos nombre oficial o todavía somos Dominican Wings no ahí somos Flycana Flycana sí nos llamamos Flycana entonces eh así fue que empezamos a a a a juzgar el caso es que increíblemente cuando ya volvemos otra vez a pedirle dinero a mucha de la gente que ya le habíamos hablado cuando ven los materiales es sumamente diferente y el equipo y la gente eh cerramos la ronda en tres semanas del dinero que necesitamos de los 2.5 de los 2.5 y ya entonces porque ese modelo o sea ese plan de negocio tenía hasta los materiales que el ruso había propuesto sí 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 regálenos un minuto en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de Infinity en Infinity.com.do o arroba Infinity RD Infinity experience your inner power ve acá Pati tú conoces a Mr. Home sí pero cuéntame oye Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad sí hombre y sigan en la red en arroba Mr. Home RD o en su página web Mr. Home .com.do los tres que te mencioné el ruso los cuatro éramos el equipo iniciador ya había una licencia que en teoría valía 7 millones de dólares una data que valía medio millón no hay un grande negocio avalado por una compañía grande como Airbus me imagino que habla de millón y millón o sea que ya es otra cosa el caso es que entonces el CEO tuvimos un problema que casi mata el momentum y es que el CEO que teníamos le ofrecen ese CEO de una aerolínea establecida y se va y no deja y entonces nos quedamos sin CEO luego de haber levantado el capital o en el proceso no ya habíamos levantado los 2.5 ah para arrancar no me arrancaba el ruso pasaría a promocionarlo pasaría a promocionarlo pero estamos hablando de que ya es 2018 y a finales de 2018 le están ofreciendo a él que él vaya a hacer eso y como su papá era mexicano y papá también estaba enfermo era Interjet que le estaba ofreciendo el puesto y él se fue entonces nosotros tuvimos que buscar otro CEO y ahí perdimos tiempo de estar buscando dinero porque tú no puedes buscar dinero sin un CEO entonces continuamos en el 2019 otra vez y en el 2019 ya que volvemos y tenemos ahora un nuevo CEO cofundador de Viva también un señor muy respetado yo le tengo mucho precio y ya con ese equipo primera oferta llega y un paréntesis antes de entrar las ofertas solo para personas que no que no viven en este mundo de levanta capital etcétera que es un roadshow porque lo mencionaste un par de veces ustedes recolectaron los 2.5 millones sí un roadshow es que ustedes agendan en el calendario unos días para poder visitar inversionista tras inversionista tras inversionista entonces eso el roadshow es un intento de levantar capital coordinado y con un proceso ok no perfecto ya saben en el mundo entero supongo sí sí entonces bueno el caso es que teníamos ya tanta credibilidad que hasta tuvimos un banco de inversión o sea un banco de inversión normalmente no coge levantar el capital en ronda primaria correcto y estamos hablando de uno de los bancos de inversión más importantes de Nueva York y bueno el caso es que ya entonces logramos tener un grupo sumamente bueno sumamente importante y estamos en el 2019 y estamos ya negociando con ellos para que se dé la inversión pero en eso viene la vaina de los turistas con el alcohol y la vaina y la propaganda de fuera y ese grupo tenía seis hoteles aquí y como vio que su ingreso bajó nos dijeron nos dijeron los lapiceros lo bajamos y vamos a pasar en la oportunidad no entonces ahí ya empezamos nosotros como que bueno quizás esto no esto no se va a dar yo no yo siempre fui sumamente optimista pero hay que decir que lo demás que ninguno de nosotros recibe un sueldo o sea ese dinero que se levantó eso es usted lo coge para viajar usted lo coge para temas que tengan que ver con los materiales y también para la caja que se quemaba que yo que le había mencionado ahorita pero nosotros ninguno no pagábamos de ahí y ustedes cómo vivían porque yo creo que es otro de los miedos del emprendedor no yo yo te voy a decir que pasé yo en el caso mío personal yo pasé mucho trabajo y nada o sea yo creo que en el caso mío he aprendido a poder sobrevivir en el nido de pollo y los señores también o sea en el caso del inglés como él era él fue el CFO de Wizz Air él tenía él tenía su capital porque él con el IPO y eso él le fue sumamente bien y el otro señor que era el CEO también era un señor mayor que también había él le fue bien con la venta cuando él vendió viva o sea que ellos tenían dinero yo no pero bueno el caso es que y el ruso contigo yo no sé cómo se hizo el ruso porque yo lo que sé es que el ruso se enamoró bien de esa dominical yo creo que por eso porque no él no me abandonó pero nada el caso es que para continuar el tema el caso es que seguimos tratando de ver cómo cómo podemos seguir levantando capital y llegar entonces cuando llega entonces decidimos llevar el gasto corriente a cero estamos en estado de emergencia y entendemos que no hay de otra que hacer eso vamos a decirle la innombrable la innombrable porque nuestros amigos donde se publica esto no les gusta esa palabra ok entonces y para aquellos que que escribieron en uno de los episodios que los muteamos que nosotros muteamos es por ahí que anda el asunto está bien bueno llega llega la innombrable y entonces cuando llega la innombrable todo el mundo entró en pánico y lo que era obvio era que lo que más sufrieron inicialmente fue la zarolínea obviamente entonces eso fue como que bueno señores no hay más nada que hablar liquidamos el personal para no tener compromiso con ello y básicamente llevamos el gasto del del dinero que quedaba a cero para tratar de protegerlo no sabíamos qué iba a pasar con el mundo y entonces que lo dejaremos para otra época entonces ahí es que yo entonces decido para no volverme loco empezar Laytrip que es el emprendimiento que es otro segundo emprendimiento que básicamente fue una terapia para uno no volverse loco en la pandemia porque una pregunta ¿de qué estamos viviendo? bueno ya tenemos esos dos millones y tanto que levantamos eso fue lo que pregunté ¿de qué vivían? me dijo que pasó mucha hambre pero sigue avanzando ¿y tu esposa si trabajaba? no 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 después de que la pandemia empieza a avanzar la innombrable la innombrable empieza a avanzar y pasamos o sea si ustedes ven fotos mías yo estaba ustedes no me van a conocer ahora quiero ver fotos y llega un momento donde me hacen una intervención a mí en el 2021 ¿tu familia? mi familia me hacen una intervención mi mamá y mi esposa y mis hermanos me dicen oye lo que te vas a decir ya estaba la innombrable se está acabando y la verdad es que te admiramos por lo que tú has pasado pero hay casi ocho años ya estamos casi en ocho años y tú no puedes seguir viviendo del cuento tú necesitas empezar a ver cómo tú vas a resolver porque la verdad es que tú y bueno me dicen un par de cosas en un momento como lo pensé y yo dije no 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 yo ahora no puedo soltar esta vaina y el caso es que los dos socios más de ocho años o sea todo era para que lo soltaran entonces los dos socios míos mi equipo se fueron entonces a trabajar a Duarolini uno uno se fue por Duarolini en España y el otro se fue por Duarolini en Colombia y yo me quedé solo con el ruso el fiel hay que traer ruso yo imagino que el ruso tiene que tener como el 95% de la acción yo imagino el ruso pero curiosamente señor en el 2021 entonces empiezan los grandes capitales empiezan a darse cuenta que los aviones habían bajado de precio que los suplidores muchísimos insumos habían bajado de precio y que había como una tormenta especial para la creación de una aerolínea porque los alquileres de los aviones son a dos y quince años entonces muchísimas aerolíneas tenían contratos alquileres caros y si tú ahora pudieses conseguir al precio de ahora al más de tu estructura de costo entonces tú ibas a poder hacer un buen negocio entonces como que los fondos y las empresas grandes de la industria empiezan a darse cuenta y empiezan a buscar ok qué aerolíneas están empezando y entonces ahí nos llega una llamada de un fondo y ese fondo que es un fondo de aviación básicamente nos dice mira nosotros vimos su plan de negocio qué tal eso cuénteme y le vendí verdad como un campeón le di te play otra vez le di play otra vez a todo esto fue después de la intervención de la familia después de esa intervención que tú dijiste no lo voy a soltar en la película The Aviator pasa algo parecido que lo encuentran en el cine entonces entonces esos señores me dicen mira desde muchísimos planes de negocio el suyo es el que más nos gusta y queremos ir a visitarlo y llegan el equipo ejecutivo llega se reúne conmigo y pasamos un par de días negociando chequeando le gusta el negocio tanto que entonces traen al CEO de Irlanda para que venga a cerrar el negocio el CEO del fondo del fondo entonces el CEO cuando llega él había pedido que venga el CEO de nosotros y entonces hacemos ese encuentro y en ese encuentro básicamente hay un problema y era que el señor era muy muy arrogante el CEO del fondo era muy arrogante era una persona que tenía un estilo de liderazgo de miedo y al CEO mío le hizo pregunta por 10 minutos y después le dijo ok muchas gracias ya no lo vamos a necesitar mentira entonces ese señor que un señor un señor más adulto adulto señor como de su en su 50 largo él se sintió muy mal yo me sentí muy mal por como la experiencia humana y yo llevo al señor a la puerta le digo mira yo tengo que quedarme en la reunión espérame en el apartamento pero yo tengo que terminar esta reunión tengo 27 accionistas y él dijo no es una falta de respeto y bueno me siento ahí y el señor básicamente nos dice a nosotros ok miren yo le dije a este señor que se vaya porque él no va a ser CEO yo quiero hacer este negocio y yo quiero traer el CEO que va a dirigir entonces yo estoy preparado para poner en la mesa o sea que no puedo abundar dar todos los detalles pero él dice yo pongo en la mesa X cantidad de aviones con un periodo de gracia de tanto y le le doy a ustedes una evaluación de X que era una evaluación sumamente honorosa y vamos arriba vamos a hacer esto vamos a hacer la inversión mi socio que está en una videollamada de Inglaterra le dice a él pero de 94 horas para nosotros hablar y en 24 horas te respondemos y el señor se paró y le traió a la mesa y dijo no si ustedes no cierran este negocio ahora yo me voy y me llevo el negocio y el negocio se va conmigo entonces mi socio pero todo eso es con mala palabra yo pasa que por el podcast no lo quiero dañar entonces cuando lo hace así él se voltea y me agarra la mano pero no me mira a mí mira al inglés y el inglés le dice no no pero está bien está bien entonces cuando él me mira a mí yo le digo a él espérate tú acabas de sacar al CEO o sea que un momento entonces pero él interpretó porque el inglés le dijo que sí que él hizo el negocio el tema es que esa noche salimos a cenar y él empieza a contarnos de la de la de la de la aerolínea ya como 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 él sugiere que se llame y empieza a decir de lo bien que no va ahí y todo está muy bueno pero hace una parte conmigo y también como que básicamente me no me habló me habló unas cosas que no eran muy positivas del otro socio mío ah bueno entonces ya yo estoy sintiendo como una vibra como media rara con él y veo como que su su gente su equipo su equipo le tiene miedo entonces nada se termina la cena el señor se el dueño de la isla se monta en su avión y se va y y entonces yo regreso al apartamento donde tengo al CEO como un guaraguau volteado y guapo y entonces yo 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 fui sincero con él yo le dije mira me hicieron una oferta la oferta fue esta y lamento mucho y él no me dejó hablar porque él estaba muy guapo y que no cómo va a ser que yo le haga eso y él entendía que yo lo iba a hacer porque imagínate de dónde de dónde viene mi cuento y que tú tienes ahora mismo el dinero en la mesa que tú tienes una valorización de múltiples cantidades de xx entonces imagínate yo entiendo por qué él entendía que eso pero el caso es que yo esa noche no pude dormir y estábamos en Capcana yo a las 2 de la mañana me la pasé de las 2 de la mañana paseando en la marina y pensando y dije pero qué cosa tan grande después de tanto tiempo ya tengo una propuesta tangible con aviones con periodo de gracia con una valorización que yo nunca pensé que iba a conseguir y y y obviamente unas propuestas ya sólidas y de un grupo que ha sido exitoso en la aviación o sea él es un grupo exitoso el caso es que yo dije pero tú sabes qué pasa este tigre este tigre no es una persona buena y si yo hago este negocio él después me va a tratar a mí como él está tratando a la gente entonces dije bueno en la mañana ya a las 6 yo dije bueno ok no lo puedo hacer el negocio por más de vuelta que le busqué no lo puedo hacer y regreso al apartamento llamo al inglés que estaba destapando champaña y le digo mira no va al negocio y entonces el inglés se molestó mucho conmigo me dijo cómo tú estás loco tú tienes mucho tú tienes mucha responsabilidad tú tienes que un fiduciary duty aquí tú tienes que tú no puedes nada más pensar en ti que el tipo no te gustó y el menor también no me habló muy bien de ti tampoco no pero con el dinero que nos estamos ganando no me importa básicamente esa era como la actitud y nada el caso es que él me dice al final me dice pero oye cómo tú vas a rechazar una oferta así a un billonario y mi respuesta fue cómo se dice en español he can go fuck himself mete a Freddy Tusa lo mandato a Freddy Tusa sí y bueno así fue el señor se incomodó mucho mandó un mensaje muy negativo después que le dijimos que no a la oferta y estaba muy guapo y yo en mi corazón sentía como que que esa prueba era había que pasarla para poder en realidad lograr que valiera la pena lo que iba a ser la aerolínea no pero a ti te gusta probarte que la cosa vale la pena definitivamente sí y nada el caso es que entonces yo me pongo a pensar entonces ok con quién de la mil gente que hablé ahí fondo perdón que te interrumpa cuando entré yo tengo una pregunta tú estabas casado en ese momento sí cómo tú llamaste a decirle a tu esposa que te había negado esa oferta cuando yo le dije cómo trataron a los demás ya lo entendí ok válido sí válido era más un tema de de feeling había un got feeling que no sí entonces pero nada y lo jeve que tú lograste en ese momento ¿lo qué? lo jeve es chulo es que tú lograste en ese momento de como visualizar un exit strategy una salida todo este esfuerzo y todos estos momentos agrios y difíciles que tú habías vivido y tuviste la claridad de sentarte y pensarlo no fue no cogiste la primera oferta que te llevó a la mano y te diste cuenta que realmente por más bonita que te lo pintaron que down the line o sea durante el proceso iba a haber un inconveniente eso fue un reto yo creo que eso fue una prueba grande yo le confieso que ese día yo tenía un dolor en el pecho aquí llegué era el último pero bueno eso me puso a hacer una una tarea de pensar y yo dije bueno entonces acabo acabo de rechazar una gran cantidad de dinero entonces obviamente esto no es algo que yo estoy haciendo por dinero o sea te cubrí eso entonces con quien yo llegué a hablar en mi proceso donde no había dinero pero había la intención de hacer esto y que quizá me cayeron bien y ahí estaban los que hoy en día son mis socios que ellos en su momento yo había hablado con ellos y ellos me dijeron mira nosotros creemos la oportunidad pero nosotros creemos que el Excel que tú tienes vale cero la licencia que tú tienes vale en cero y aquí hay todo que crear entonces la evaluación que te doy es un cero entonces pero el delivery no fue así ellos son gente muy fina mucho más fino mucho más elegante entonces yo lo llamé a ellos y yo les dije a ellos yo quiero hablar con ustedes porque yo número uno ustedes son muy conocidos a nivel global son grandes inversionistas son gente seria y mi país merece tener una aerolínea y que que tengan inversionistas de la calidad de ustedes y llegué a esa conclusión lo voy a contar porque le hice por eso yo digo que es muy importante que el emprendedor sea un storyteller yo le cuento mi historia y cuando yo le cuento la historia los ocho años de no la historia de que yo acabo de vivir con la negociación ya ok y yo y entonces ellos me dicen a mí sabes que es increíble que tú digas eso porque eso eso quiere decir que tú estás pensando correctamente y esa inversión una inversión de muy alto riesgo pero teniendo el socio correcto se aumentan la posibilidad de que le vaya bien entonces déjanos repensar lo que te ofrecimos y cinco horas después ellos me dan una contraoferta con un valor asignado ya diferente y y yo le dije de una vez deal vamos arriba y así fue que se cerró el negocio oye yo siento que estoy viendo las pelices yo estoy hasta cansada ya vi que es ocho años no puedo ahí pasaron dos cosas ahí el storytelling y tú también no hay algo que ponga un banquero más rápido que decirle que tiene competencia que da dice el banquero de los cuatro si claro y sabes que hubo una oferta válida e interesante que tú te diste el lujo de rechazar también o sea eso también habla mucho a nivel de carácter que nosotros hemos hablado mucho que cuando una persona invierte en un emprendedor no necesariamente está invirtiendo en el emprendimiento está invirtiendo en el emprendedor o sea en el carácter de esa persona que es la que va a liderar a que esta inversión eche para adelante o sea que creo que ahí una movida más y es curioso que tú dices eso porque entonces yo no pensaba las vueltas que iba a dar después de que ya la inversión entonces ya después que la inversión se vamos a decir se acuerda verbalmente entonces ellos dicen hay una condición aquí y la condición es que un país que no tiene una aviación desarrollada nacional nosotros para poder invertir necesitamos que el fabricante sea un socio estratégico y para que el fabricante sea un socio estratégico hay que comprarle aviones porque si tú le alquilas el fabricante no se compromete entonces de ahí es que nace todo esto de que a Boeing hay que comprarle una gran cantidad de aviones entonces era la condicionante de ello entonces yo acepté porque entendí el mensaje y cuando acepto ellos me dicen ok pero entonces ahora tú tienes que poder lograr comprar los aviones entonces imagínense lo que una transacción de precios retail por encima de 3 mil millones de dólares si voy a preguntar ¿cuánto cuesta un avión? para un para un verdad para un normalmente o sea yo entendí que para un equipo como el que yo tenía que no iba a haber problema para el equipo que yo tenía pero ¿qué pasa? que entonces la inversión queda sujeta a que se logre un buen negocio entonces si no se logra un buen negocio y Boeing no entra entonces no hay no hay aerolínea entonces mis dos socios más o menos como lideran esa parte de 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 la cosa pero al final cuando presentan las recomendaciones de la de la de los negocios no era lo apropiado ya había pasado la innombrable o sea ya tú estabas 2021 sí 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 ya la innombrable está atrás entonces me dicen a mí oye queremos que seas tú el que vaya y que resuelva al negocio entonces que te siente con la gente de Boeing entonces y nosotros te vamos a dar a ti te vamos a apoyar con 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 información de de cómo está el mercado inteligencia consultores me equiparon y me mandaron a negociar y después aprendí que para hacer un negocio de ese tamaño el otro lado te ha entrenado a cansarte yo no sabía lo que era eso o sea yo a mí me encanta como el MBA de dos años tú me has resuelto tanta cosa pero ya ya no un MBA ya un doctorado no muchachos yo 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 preguntarle y cuántos años tenía cuando vio The Pursuit of Happiness esa es la película que estoy pensando yo tengo rato pensando yo he visto esto antes The Pursuit of Happiness wow me imagino a Víctor igual que a vos me está ahí sí 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 pero para no cancelar el cuento al final lo que termina pasando es que éramos éramos cuatro el ruso que todavía está conmigo y el ruso de los míos y teníamos entonces los otros señores que uno era el de Inglaterra y el otro era de Colombia donde básicamente en la historia lo que sucede es que el de Colombia no se llevaba muy bien con el de Inglaterra y decide no no ser parte del equipo ejecutivo por el tema de incompatibilidad de carácter o lo que fuera se divorciaron sí y el de y entonces al final el de Inglaterra al final no termina tampoco quedándose en el país y entonces termina terminamos nosotros básicamente termino yo como ya el ejecutivo principal y decidimos que vamos a ir a buscar un CEO para que dirija la empresa y entonces y bueno el ruso que tenía una posición pero él él tiene una posición como una persona joven más más junior y el tema es que ya cuando empieza entonces el proceso de la inversión yo me doy cuenta que disfrutaba o sea yo me había yo me había quitado yo de ser CEO siempre de la ecuación porque desde el principio cuando conocí a los señores que conocí ellos me decían que la inversión no se conseguía si yo era el CEO porque yo no tenía la experiencia de haber dirigido una aerolínea y el fondo pensaba totalmente lo contrario el fondo pensaba que la inversión la estaban haciendo por mí y que y que y que la manera en que funciona su portafolio y sus inversiones es que el fundador es el CEO y y a él que ellos si el CEO necesita a Superman o a Batman o a Robin o a quien sea que necesite entonces eso se contrata pero que el 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 visionario es el que tienen que empoderar entonces al final más o menos eso fue lo que me terminó pasando a mí porque yo nunca pensé todavía estoy ya ya estoy funcionando como CEO pero yo no estoy pensando que yo voy a ser el CEO porque me quitaron esa opción nunca nunca lo fue y al final yo veo que pasa el tiempo y ellos entrevistaron muchísima gente porque hicieron el proceso porque yo les pedía pedidos que yo lo que quería era ser el chairman y entonces con el paso del tiempo ellos dicen oye Víctor tú has hecho un buen trabajo ya tú tienes un tiempo dirigiendo la aerolínea ¿por qué tú necesitas buscar un CEO? y yo le dije a ella bueno es que ese siempre fue el plan y por lo menos tiene que ser el plan ya tienes dinero y nosotros estamos contentos como tú estás llevando todo o sea que entonces me buscaron no sé si ustedes vieron la película Uber la serie creo que de Uber ¿cómo que se llama? no la he visto todavía no, no hay una serie que se llama que me encantó por cierto que se llama Super Super Pumped y es de el nacimiento de Uber Super Pumped The Battle for Uber sí entonces en esa serie tú te das cuenta que a él le ponen un Business Transformation Partner que vaya güey está narrado por Tarantino ¿y por qué yo no he visto eso? porque no está en Netflix es coolísima entonces el caso es que yo vi en esa serie lo que yo estaba viviendo o sea yo estoy viendo la serie yo lo estoy viviendo o sea con la inversión vino un ejecutivo claro un chaperón que ellos le llaman un Business Transformation Partner que en el caso mío es una persona que fue nueve años socio de McKinsey un McKinsey Partner que trabaja ya en 44 países y ella dirige inversiones de todo tipo y es como un alicate ellos lo ven como un alicate o sea tú lo que necesitas es esto y te mandan eso y por el otro lado te ponen un coach de management que de un nivel sumamente alto y entonces ya con el coach se supone que tú te ayuda a buscar la dinámica y entonces te ponen un recruiter de primer orden para que entonces tú armes el equipo entonces como que te dan unas herramientas y el board mío es un board activo o sea no es un board y que hablamos después bueno ellos son es un board que está conmigo que si yo necesito algo ellos también están al tanto de las operaciones están al tanto de las operaciones en su portafolio tienen a Virgin y tienen a Icelandair y tienen 17 mil millones de dólares invertidos en diferentes aerolíneos en la aviación eso te persigue a Iceland fue una coincidencia fue una coincidencia pero lo bonito de todo eso es que estamos hablando de que tengo unos socios y un board de una gente que en realidad lo único que han hecho es apoyar aportar y que creen en la cultura que creo yo que es la cultura colaborativa una cultura positiva y también donde tú te puedes divertir yo soy alérgico a la cultura de miedo yo le corro a eso no, nos dimos cuenta eso quedó claro y bueno, nada yo creo que con eso resumo la historia y de verdad que increíblemente entretenida no siento que de verdad persistente estaba viendo una película deberíamos llamar como José María un documentalito agarramos la ley de cine la hacemos la película yo no sigo hablando ya estamos hablando de una empresa que sí funciona una empresa que sí está en operaciones que hoy en día Javier creo que se va en estos días en hacer el dinero yo tuve fue hace poco a Colombia fue muy bien ah y te fuiste en Arayet sí y me voy ahora otra vez bueno de dónde sale el nombre por cierto para allá ahí sí va a ser la pregunta que yo iba a hacer esto fue un problema que nos tiraron porque Flycana que era el nombre que teníamos cuando ellos deciden hacer la inversión ellos le hacen un conflict check y ya en la pandemia nació Skycana entonces sale el conflicto con Skycana y ellos te dicen tienes 72 horas para cambiar de nombre y de marca entonces agarra ahí sí y nosotros en 72 horas parimos Arayet y pero me interesa como la la idea la idea del nombre fue de Manuel Díez en serio o sea que quien abrió esta cuarta temporada esto no fue planeado no no yo me acabo de entrar aquí y el fondo si se puede saber cómo se llama Bain Capital de lo grande smart money pero me interesa entonces si fue si fue Manuel que va de hoy aprendimos en el primer episodio de esta temporada que viene del mundo de branding de publicidad etcétera me sorprendió tanto como Manuel en ese momento tan difícil pudo ser tan creativo y tan activo porque la verdad es que yo moleté mucho a muchos de los seed investors que me ayudaran y él y también su esposa estaban estaban atentos y estaban disponibles y él lo que me dice mira según tu criterio porque el criterio de nosotros era que fuera del mundo orgánico que no fuera largo y que pudiera conectarse como al Caribe eran más o menos los guidelines hicimos concursos y todo y al final ¿en 72 horas? ¿eso fue antes? no, no en ese proceso de 72 horas nosotros vimos miles de posibilidades y eso pero a él le gustó Ara y mira a mí me gusta Ara porque Ara quiere decir guacamayo en taín entonces cumple con el criterio tuyo es un guacamayo y como va a las raíces y él me explica pero se la fumaron rapidito con todo el respeto perdón entraron en un proceso creativo bastante profundo entonces Ara guacamayo en latino en latino en taíno en taíno ay por eso el isotipo entonces es como un ave es un guacamayo wow y ustedes sacaron ahí logotipo el logotipo no solo en 72 horas no o sea todo lo que tuve el brand book entero estaba en 72 horas wow no sí y el creativo que hizo todo eso todo ese trabajo el trabajo duro ahí es nuestro querido Salvador Ortiz ya shout out sí así que Salvador Ortiz no sea que estés gracias porque de verdad que yo imagino a todo el mundo con ojeras tranochao sí y ahí que ya vimos el nacimiento y esa concepción ese génesis de lo que es Arayet hoy en día tú no pudieses dar también un vistazo de de dónde están para dónde van que 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 podemos operar nuevo bueno yo que he ido a la oficina a la oper y ahí si podemos también hacer como un hablar un poquito de lo que es operar una aerolínea porque eso es operar una aerolínea porque eso para mí es un misterio sí y y uno cree que que ah ok los aviones suben y bajan pero eso conlleva un sinnúmero de equipos de personas de tecnología o sea ya en el día a día con la apalancándome de la palabra de la palabra de la pregunta de Javier que cómo es liderar esto es muy divertido no ya no dimos cuenta que tú no te puedes aburrir o sea que muy divertido pero pero creo que por eso es interesante poder empoderar a los emprendedores porque precisamente quién va a trabajar maduro que el que tiene ocho años o sea uno se vuelve perfeccionista por por interés no porque uno es un doliente pero el tema es el siguiente no yo lo que he disfrutado más que nada en esta experiencia es poder desde que empecé como si ustedes van para atrás cuando yo voy y busco a la tres gente de fuera y lo puse a competir yo desde el inicio tenía algo bien claro que yo necesitaba poder buscar personas más inteligentes que yo con más talento que yo que que tuvieran especializado en la función que yo requería y entonces después podés mantenerlo esa selección que también compartan la visión de cultura que uno tiene entrando al avión ya tú estás sintiendo ya que ya tú estás montado en una aerolínea dominicana pero el sello y la salsa secreta que tiene Arayet precisamente es su gente los tripulantes de cabina el servicio cálido que te dan manteniendo la profesionalidad el servicio que te dan los pilotos que no solamente son sumamente profesionales pero que también mantienen mantienen una una identidad una cara hacia el cliente positiva el día a día de dirigir la empresa tiene que ver mucho en ese ambiente que nosotros hemos creado y poder en el caso mío poder empoderar a esas personas poder apoyar y darle soporte y claro uno también lo que hace es que traza la visión pero después todos trabajan juntos para poder lograr la visión que para este año vamos a duplicar la flota de 5 aeronaves vamos a ir a 10 y vamos a agregar 10 rutas nuevas como Brasil Chile Argentina Uruguay Bolivia y Estados Unidos yo estoy muy emocionada por esa ruta de Argentina déjame decirte la de Brasil también pero ya ya he ido a Brasil eso este año sí Argentina yo me jodí yo le dije a mi esposa que íbamos a durar un año calendario sin viajar y me tiró el otro día pero vamos a pasar año nuevo en Argentina y ya se le está armado su cosa pero pero y aún te hago una pregunta porque eso a mí me llamó mucha atención cuando yo primero escuché de Arajet y de cómo funcionaba cinco aerolíneas y ustedes tienen ahora mismo cinco aeronaves perdón cinco aeronaves y ustedes tienen 16 rutas activas 17 17 rutas activas ¿cómo? o sea no frena ¿cómo se maneja eso con cinco aeronaves la utilidad promedio que tú le sacas al activo es un promedio de 11 horas entonces después en el calendario de la semana tú tienes que jugar Tetris eso te iba a decir que como yo lo veo es que o sea que por eso que es tan divertido como yo lo veo es que y corrígeme Víctor si estoy equivocado es tal cual una planta de producción de cualquier línea industrial tú tienes un insumo productivo y tú tienes que eficientizarlo al 100% entonces si el avión está parado en un aeropuerto no está produciendo correcto entonces tú tienes que buscarle la ruta así es y tú tienes que también por eso es que por ejemplo nosotros de los 5 aeronaves como bien tú dijiste si tú promedias nosotros tenemos en verdad volando 4 y un cuarto porque hay una parte del quinto avión que también es flotante es decir que puede cambiar hoy está libre uno mañana otro y así en el Tetris que tú armas pero tiene que dejar la capacidad de un poco de un aeronave para cuando se te daña un motor mira nosotros ya hemos por ejemplo hemos tenido bird strikes y nosotros hemos tenido múltiples cosas que pasan cuando bird strikes que un pajarito se metió que el avión le dio a un pájaro o que al avión le cayó un rayo o sea son cosas que pasan en el día a día de la operación que cada vez que pasa algo inmediatamente por lo menos en el tipo de avión que nosotros operamos tiene lo que le llaman moqua que quiere decir que es un cerebro de mantenimiento y tiene foqua que es un cerebro de vuelo entonces cada vez que el avión aterriza esas dos computadoras vacían todo lo que pasó en vuelo y no de pega hasta que no se arregle cualquier cosa que sucedió ah porque bien entonces o sea no depende del humano necesariamente no y bueno y ahí voy a poner una cuña para allí eso los aviones que no son de esta generación como el MAX los otros no tienen esa tecnología esto no es estándar del mercado esto es estándar de lo nuevo no recuérdate si recuérdate que Arrayet está operando los aviones más nuevos que hay ahora mismo en el mercado y traen ya todos a partir de ahí lo que es foqua y moqua para que para que cualquier tema que que se detecte en vuelo desde el punto de vista de vuelo o de mantenimiento tenga que ser subsanado antes de que ese avión pueda volver a volar esos aviones que tienen Arrayet tienen dos computadores específicamente que lo que hacen es que miden y controlan todo lo que sucede dentro del avión desde el punto de vista y graban van vigilando entonces hasta que esas alertas no están corregidas el módulo no permite el avión no puede ser liberado más el apoyo incondicional de Boeing porque le compraron los aviones que fue parte claro entonces también es otra Boeing está establecido en el país como aliado estratégico pero para cerrar lo que me estás preguntando te diría que lo importante de eso es que ustedes ven lo que ha pasado en la aviación en los últimos años yo te diría que el tema del Safety Management System lo que es el SMS tiene que ver con poder uno prever las cosas para que no sucedan por eso es que la aviación es segura porque se desarrolló ese sistema y ese sistema se desarrolló de una manera que todo se reporta que hay transparencia que no se ocultan los problemas los errores y en el caso del avión de nosotros llevó un paso más allá donde no solo deja nada más al humano a que el humano los reporte sino que también la aeronave también ahora también ayuda a poder proveer esa información claro como de cortina inteligente avión inteligente eso está bien no entonces tengo una pregunta es que nos quedó pendiente de antes de empezar el cuento de Arayet y es ¿cómo escogieron los destinos? porque como decía Gustavo ahorita en esa pregunta era hablamos mucho de el dominicano sabe como por default los destinos que tienen disponible para él o para ella o sea Estados Unidos Europa Panamá como hub más que nada pero si yo quiero ir a cualquier lado me tengo que mentalizar a que me toque una escala ya sea en Miami o en Panamá por lo menos ¿cómo? o sea el plan de negocio que llevamos donde que llevamos inicialmente desde el 2017 es el mismo lo que se ha es refinado y con el avión que tenemos llega más lejos pero lo que te quiero decir es que las las frutas de del network de Arayet es algo que desde antes de la inversión ya está concebido y por no poder volar a Estados Unidos y por motivo de que no queremos concentrar el crecimiento en América básicamente inicialmente se suponía que íbamos a crecer para el norte pero también en el norte hay más competencias entonces nosotros decidimos bueno como quiera hay que desarrollar las 54 rutas el tema es cómo tú lo haces entonces ¿cuántas? 54 son 54 destinos que acuérdate metas ambiciosa pero aquí no hay ninguna aerolínea con tantas rutas en una sola aerolínea en el país sí o sea no dominicana evidentemente sino un internacional que haga tantas rutas sí sí las aerolíneas tienen muchísimo que la conectan todo esto es un Tetris pero lo que te quiero decir es que las 54 rutas nosotros fuimos a Centroamérica México y Suramérica pero si usted pone a calcular de esas 17 rutas Arayet nada más compite en tres directamente entonces hay 14 rutas donde yo no tengo competencia directa eso es lo que te iba a decir totalmente nuevo entonces decidimos esa estrategia con las tres rutas que tenemos competencia podemos ir sparring y podemos aprender porque cuando tú te vayas al norte no va a ser o sea son aerolíneas más grandes con más dinero con más aviones entonces hoy en día en la región que estamos sí la competencia es igual fuerte pero yo te aseguro que para el norte posiblemente la competencia puede ser mucho más fuerte y la estrategia de nosotros es precisamente tratar de evitar la competencia directa abrir rutas nuevas y tratar de mantener esa estrategia no buenísima la verdad que oye este es un episodio bien interesante yo no sabía qué esperar de verdad y lo que resultó saliendo fue algo mucho más entretenido de lo que yo pensaba yo sí lo había oído o más diferente o sea yo no esperaba yo pensaba que te ibas a hacer más como mira yo hice esto hice aquello yo pensaba que era mi plan desde un inicio yo pienso en un aerolíneo yo pienso un modelo de negocio una estrategia bien elegante de cómo se estructuró y cómo entraron las inversiones pero qué sorpresa manito sí 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 interesante y para nuestro propósito yo diría de educar y de apoyar a todo el que está bien tratando de arrancar cualquier tipo de proyecto yo creo que a nivel de aprendizajes el hecho de que haya sido un episodio tan diferente yo misma me llevo un montón de cosas que es como no haga eso a esto o sea tú te pudiste haber ahorrado dos años si hubieses hecho esto hay una cosa que yo siempre le digo a la gente que están emprendiendo yo siempre le digo sean frecos molesten porque a mí me dio resultado pero el problema es que entonces ahora yo estoy tratando de pay it back pero antes de ahora yo tenía tres mil gente en instagram y tengo ahora cien mil entonces me es muy difícil ahora poder responder poder ayudar como yo quisiera por eso fue que traté de hacer o un tiktok o algo quería tratar de inventarme algo para poder porque tengo mucha gente que me está ahora pidiendo información y pidiendo que yo lo ayude y la realidad es que no tengo ancho de banda porque o dirijo la aerolínea o me la paso contestándole ahí entonces eso hasta mal me siento tranquilo que hay dos horas de contenido que tú puedes compartir con todo el que tú quieres y tú puedes hacer como ha dicho mucho peso pesado que cuando tienen unos reuniones lo primero que yo hago es que le manden el link de su entrevista dice primero conoce y después hablamos y emprendedor ya tú sabes que el hombre está bien comprometido el tiempo sea creativo para llegarle exacto sea fresco de manera creativa y definitivamente él sabe cómo poner una gente a desesperarse señor si han llegado hasta aquí le damos la gracia por habernos acompañado víctor muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo ha sido un honor y por contarnos esta historia tan interesante de verdad que sí yo nunca la había contado como la conté en este programa o sea que me inspiraron bueno señores gracias por habernos acompañado y gracias por esta tremenda historia el hijo que tenía 100 mil vamos arriba el hijo que tenía 100 mil seguidores o sea que tus redes sociales para que más personas te sigan es víctor pacheco víc m pacheco víc m pacheco víc m pacheco eso en instagram en instagram y obviamente arayet perdóname déjame yo porque a veces yo me lo cuento en lo que él confirma efectivamente que es víc m pacheco víc m pacheco es el instagram y obviamente arayet y nada busquen arayet señores que hay rutas muy divertidas y diferentes tú lo que habría Guatemala de nuevo lo tiré ahí tú estás usando un ticket hay que ser fresco uno nunca sabe pero o sea es algo más grande tan barato estaba buscando millones de dólares y tú hablando de que un ticket es 300 dólares tan barato nos vemos en la próxima bye bye